Lo olvido, siempre lo olvido, jajaja Vamos a ver Ah si cierto, me iba a poner en el modo farmeo de experiencia Jijijija Jujajajij Oye, pareces corredor de auto de Fórmula 1 LOL Ah, si es el Checo Pérez Nah, sería mexicano, si fuera así No sé quién sea Un wey, un wey que corre carreras de carros No sé wey, Sopar me enseñó que NASCAR es para gente pobre y estúpida No, no es de Fórmula 1 Es de Fórmula 1, eso es para Wait Seconds Es igual Ni que fuera el Malco De hecho el Malco está en el Fórmula 1 O en NASCAR, ¿en cuál está? No, es una categoría inferior a NASCAR, ni siquiera está en NASCAR Ah, ya es como tercera división, ¿sería? Como el fútbol, ajá, es como tercera división de NASCAR Pero la está liderando, vaya Ah, nice, tiempo de Malco, va a ascender Tú eres el Malco Hizo canon lo que, por el nombre que le puso a su papá En la serie Que se lo puso por un corredor, ¿no? Que se llama Ajá Güey, imagina que te pongas un nombre por algo así Me acuerdo de la compañera que yo tenía en una clase de inglés Que su mamá le puso su nombre porque Era el nombre de una protagonista de una novela que le gustó Es muy común aquí Hoy se acaba Zelda, gente Hoy terminamos de matar a este canal Hoy muere Metapod Hoy mueren los Metapods Y ya mañana supongo que empezaríamos el Mario Maker Digo, el Paper Mario, no sé Mario Papelito, sí Sí A ver, vamos directo al guerrano Ah, miren, me quedé con el traje sadomasoquista No Eh, hay que buscar las cuatro chingaderas Y me faltan dos Así que Una de ellas debe estar con los Zora ¿Y los Zoras estaban dónde? Aquí, ¿no? A la derecha A la derecha, aquí Los Zoras están a la derecha Aunque Yo te recomendaría mejor hablarle a la niña No sé qué te dijo Ah, sí, la morre Yo no sé pa' yo la hablé Oye Sí Ella dijo al suroeste Y al... Digo, no No, mira, sí, sí, sí Hasta le tomé captura el otro día Ah, bueno Sí, mira Ajá, esto que lo dio captura Las tierras del pantano de Lanayru Y al norte de la aldea Kakariko Ah, sí Puedes entrar desde Kakariko, creo Ahí hay un abismo Justo me acabo de transportar Sí, de hecho Ya ahí estabas ya, mira Ahí estaba ahí mismo, sí Lol Vamos, gente Hoy por fin se acaba esto La serie más larga Por ahora Que pudo haber sido Que pudo haber sido Persona 3 Híjole, Persona 3 acababa como en 50 Directos Si no le quisieras muchas cosas Fuera de cámara Ajá Si todo el... Bueno, sí Dependiendo de si todo el leveleo Lo hacía fuera de cámara Por primera vez a Kakariko otra vez Güey, pero es que si hacías todo el leveleo Fuera de cámara, imbécil ¿Sabes con qué te ibas a quedar de gameplay? Puro bla, bla, bla Puro bla, bla Eh... Kakariko estaba... Ay, siempre me pierdo en este mapa Nunca me lo aprendí Ah, aquí está Eh, sí No suena en la replay Que acabo de transmitir No suena la música Ni la suena Vi que en el remake Vas a poder hacer No lo entendí bien Pero que vas a poder hacer Dash en Tartarus Ah, es que no podías correr Este... No podías correr en el juego Eso y que van a haber Eh... Unos supuestos episodios adicionales Para varios personajes No sé Algo así Dijeron Oh, sí Entonces van a... Este... Por lo que veo Van a... Por lo que vi que dijeron Es que va a ser muy parecido a Fez La historia principal Que tiene pequeñas... Que tiene ciertas modificaciones Y hasta tal vez más Tal vez sí lo vayan a hacer Más basado en la película Ay, Dios Ay, Dios Que bueno Porque Fuka Ni siquiera Es el personaje más irrelevante De todos Eso Y dijeron que un personaje Que en el juego original No tenía social link Aquí sí lo va a tener Oh No recuerdo el nombre Así que ni idea de cuál sea Oh Oh Le dijeron Insalud Insalud Ah, Aegis Aegis no tenía en el original Original La robot Vaya Ah, la niña tostadora La tostadora No tenían el original Se lo dieron en Fez Y en... Y en... Portable A ver si te sale Nydra Aquí en el aviso ¿Quién? La dragona Dragona Nunca me dan no miedo Esa trompeta Está bien épica Está bien chido El subsuelo Goth Está bastante decente Debería decir Ni que fuera el cielo Para todo estar decente ¿Dónde está mi otro Mi túnica? Se pueden ordenar Por tipo, creo Eso es por parte del cuerpo Creo que el otro Es Gons El Gons Polazook Gons-96 Se afilió a Metapod Ya llevo 20 meses El triple Que mi última relación Amorosa a Metapod Seis Busisatz Y bueno Espero seguir aquí Hasta que TP Deje de cursear cosas Los quiero a todos Yaniv Y los semi-tolero Los semi-tolero Güey Pintame la madre ya Cabrón ¿Nos quieres o no respetas? Vamos a conquistar Esa torrecita Que estaba allí de una vez Para tener mejor iluminación Ahí está Lo queremos Lo respetamos Ay, ¿qué es esa cosa? ¿Parece un guardián? ¿Qué es esa madre? Nunca lo había visto ¿Nunca lo había visto? ¿No se acuerdan? Esa es la Ah, ya me acordé De lo que dijo Pepe Que Ah, es el goma Es la goma de piedra Así que aquí Aparece como enemigo Ya la degradaron De jefe de enemigo común Bueno, ni tan común Es un jefe del subsuelo Subjefe Pero te dan muy buena recompensa Si la matas Y aparte es replay value Es replay value, sí Y además puede sacar al Güey Ah, también te puedes Fusionar con tus armas Partes de él Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vale, estoy diciendo Que tú Estás sacando Oh, una madre Así Güey Quítense, quítense Yo quiero al güey No 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 Carga, 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 pendejo No, eso funcionó, nice ¿Usa la lanza esa con espinas? No Es demasiado fuerte, nunca me la terminaré Los demás como que me están estorbando más de lo que me ayuda Contra estos no, casi no Como no pueden pegarle, pues no ¿Qué? ¿He pegado a un güey? Ay, sin querer le di la piedra No, fue el primero que entró ¿Andan los contratatáforos? No, los tengo anotado, pero no se les hizo Por la segunda o más o menos Lo malo es que cuando le pegues va a tirarte la noche Es cierto que tiene fase 2 Pero aquí no hay top Ah, yo cuando no entiendo si no hay dicho que iba a ser Exacto Están nerfeados aquí por eso mismo Porque aquí voy a hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? No vas a tener que poner más ropa casi ya, yo creo Ajá, porque... Ah... Ah, eso era Puedes usar la mano matona, eh, si quieres No quieres desperdiciar al güey Puede ser No le he hecho alzaguardo y que se le regresen a él También creo que funciona Voy a intentar eso Y ya que es el güeycito el estelera Y ya que es el desbata De hecho, creo que podía haber subido con la Sena. Es el mejor poder, güey. Mejor no lo intento. Es que está a cambio. ¿Se puede o no se puede? Me dio un centón. Espamea el botón. Eso estaba haciendo. Ay, el impacto sí me dio. No debía ser eso. Ay, güeycito. Carga rápido, güey. Está bien pendejo que las puedas mover y salir. De hecho, yo siento que sí es bueno hacer eso porque... Si no tienes al Junovo o lo que sea, pues... Eh, sí. Le diste a una roca, ¿no? Ah, sí. 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 Mira, güey. Ah, sí le diste. Ajá, parece que la Hitbox CD... Le dio tanto a la roca como a él. Ya está, facilito. Ah, mira con cinemática, güey. Y va a salir la tercera fase. Me gusta mucho cuando en un Zelda te permite re... Enfrentarlo. Sí. Y no en todos pasa eso. ¿Esto es fusionable, entonces, esta cosa? Ajá. Es un rocomuslo, si te fijas. Mmm. No, no tiene la forma. Yo no me quedo ahí. Pero es del mismo material, ¿no? Algo así. O abre el cofre primero, que está ahí a lo mejor pidiendo un arma, este... No sé qué es de los rocomusos, güey. Pero tú ya sabes qué hay en el cofre, Peter. Un dragón. Eh, no, no lo hice este güey. Ahí está, mira. Ah, Snydra. Te digo que te ibas en contra. Mega cristal. Son estos. Sí, así los consigues. Tengo tres mejoras de pila disponibles. A las 500 para que estés... A ver, ¿qué arma puedo desfusionar para mejorar? ¿Qué me...? La de que fusionaste con el arco, ¿no? Este... ¿Cuál es esta? El de 61. El de 61. Esta. Arriba, ajá. Esa es combinación. Y ahora... ¡88, papá! Pero por ahora prefiero tener una lanza. No. Güey. La espada maestra, la verdad. Eh, quémala. Termina de quemarla. Sí. Ah, mira, ya encontras las estatuas. Estautuas. Las estuatuas. Vamos directo al grano, gente. Vamos al grano, mapache. Me gustaba mucho eso de... Me gustaba mucho eso del remake de Ocarina en 3DS. O sea, que podías pelear con los jefes y como que te ponían una cantidad de corazones que no era la que tú tenías en ese momento, sino como que te los limitaban para que la pelea fuera más desafiante. Ah, sí. Ajá, que por ejemplo te ponían contra... Contra Yabuyabu, vaya. Contra el parásito. Y te ponían, no sé, 5 corazones. 5, ajá. En vez de los 20 que tuvieras. Los canon. Con goma te dejan 3, ¿no? Algo así. Ajá. Es que pues ese jefe, pues sí, necesitas más de 2. Y me gustan mucho también que... ¿Cómo decírtelo? Que... Te ponen un contador de tiempo para que rompas tus récord y así. Yo me acuerdo que yo a... A goma la mataba como en 20 y tantos segundos, algo así. ¡Goma! ¡Lento, güey! A ver, estatuas que están mirando hacia... ¿Es un Zora eso o sí es un Zora? Ajá. La cabeza de pescado. Está mirando hacia allá. Ok, tengo que ir para allá. Ese es el camino. Es el tatarabuelo de Sidon. ¡Olé! A la hora de formiar la experiencia en Fortnite. Es mi parte favorita del día. Hoy, today is Monday, which means... Va a importar el día, bla, bla, bla. La manera de Gary. Esto es el día, güey. Es su favorita. Me encanta ir al cine los lunes tempranos porque no hay nada de gente. Ah, ¿ya viste la de Spider-Man? No, today no. Como... Hasta se me olvidan los spoilers. A ver, los transformables. Ah, ya. Yo estoy... Lo que le dije a Cord el otro día, güey. Ya yo entrené mi cerebro. Desde que entro a Twitter o a Facebook y veo algo de esa película, lo scrolleo en chinga, en chinga. Yo hago lo mismo, pero con algunos es imposible porque te ponen hasta en grande el texto de lo que están diciendo. Eh, sí, yo tengo lectura rápida, entonces. Yo también, güey, pero simplemente ya estoy que ignoro, ignoro, ignoro. Y por... Los que puedo los ignoro, los que puedo los ignoro, pero es que luego no es el texto o el meme, sino que es una escena importante donde tú la ves en menos de un segundo. Sí, luego es la propia imagen, vaya. Sí. Y desde ahora mira, tiene cameo este personaje, gracias. Como chingeki. De rojo y azul y pum, para arriba, ¿no? Ajá. Ves el ojo de Pepsi, te mueves. Por eso yo sé que de la historia yo no he espoleoado prácticamente nada hasta ahora. Yo sí, ya de quién es el villano, que quién era el villano, que el veigo... Eh, yo me doy una idea de quién es el villano por lo que han puesto, vaya. Este, todos los cameos que hay, ya casi me los sé todos. Yo no he visto tantos memes, afortunadamente, he visto muchos algo de Spider-Gwen y no sé qué personaje. Los directores dijeron, los directores dijeron que en esa película sale en doscientos ochenta y tanto Spider-Man. Lo que sí tengo que decir, banda, es que me sacó banda de la película de Transformers, eso de que pusieron un cameo de una skin de Fortnite, no sé por qué. Ajá. Se llama Optimus Primal y el otro es el Prime, no sé. Algo así yo, ¿a poco Fortnite es tan popular, no mames? Ajá. Lo digo, está chido, ¿no? Para los fans del Fortnite. Llegó a Cybertron, güey. ¿De dónde eres? ¿De Cybertron? Ah, sí, el canal de VGC, ¿no? Sí. ¿El Aaron ya habrá visto la película? Yo quiero verme entre semana la de Spider-Man, para no estar con gente. Yo quiero ver si la veo esta semana también. El lunes es el mejor día, como dice Pepe. Por lo menos acabo con todas las promos en el lunes. Yo estoy esperando a mi hermana para verla, básicamente, porque ella quiere... Pidió por Amazon una sudadera de la WEN y quiere ir a verla con esa sudadera puesta. Ay. LOL. Yo voy los lunes o martes, ¿qué es cuando no hay gente? Güey, me aterra cuando lanzas una de esas y no ves dónde cae. Hay agua en el subsuelo, vaya. Sí, sí hay agua. Sí, a veces. Sometimes. Si ves que burbujea, es sanador. Lo malo del cine que me queda más cerca es que, como no es tan grande, no las ponen en inglés las películas. Ay, chale. Sí tienes que ir a un cine un poco más grande para que haya más funciones en inglés. Sí, sí. O para que haya para en primer lugar. Hay muy pocas o solo es una sala para... Y las deja nada más la primera semana, después ya no hay. Yo me pregunto, cuando fuimos a México yo me di cuenta de que la de Dragon Ball que vimos, la pasaban tanto en latino como en japonés con subtítulos. Y dije, oye, ¿habrá gente que en serio la querrá ver en japonés? Porque la gran gran mayoría de los fans de Dragon Ball están de acuerdo en que el latino sí supera al japonés. Sí, la mayoría sí. A mí me gusta la ironía de la voz de Goku en japonés, pero yo sé que a mucha gente le caga. Más que nada, cuando hacen así de exportación y eso sí. Esta no es esta. Por lo menos, algunos cine se intenta mantener el idioma original. Ahí hay una espadita, puedes agarrarla, ya está pulcra. Esta de lanza. Mejor aún, es una lanza. Mmm, gran ataque más siete. No mames. Uy, tenía potenciador de ataque, güey. Está bien buena esa madre. No mames, esta es buena. Mmm, no tengo cuerno de Lizalfos negro. Ponle el corretador de pizza. ¿Sabes cuál te podría ayudar? Ponle la cuerno de Lizalfos negro. Se vuelve un látigo. ¿Esa? La punta se va a volver un látigo. ¿En serio? No he hecho eso. Vamos a ver. Sí, hazlo. Yo no sabía tampoco, ¿verdad? Sí, sí puede. Ahora pega. ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué rico! No ves más porque tienes el bonus de ataque. Ajá. 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 ¿Dónde estoy gente? Estoy disociando Obvio banda, su suelo de cerca Tenía cerca de 900 de estas flores Sí, se van bien rápido Aquí abajo Es que si los pierdes, pierdes el camino Monedas que al final no voy a usar Banda, ¿recuerdas? Sí, sí lo recuerdo ¿Alguien me puede explicar qué pedo con ese juego? ¿Qué pasa con él en la cronología? Dicen, me preguntaron que si lo recomiendan No se lo recuerdan Ah, recomiendan, leí recuerdan Estaba papero Creo que la verdad si te vas a jugar un Mouson Juegate el de Persona 5 Es el mejorcito que ha hecho ese estudio No, banda Quiere hacer todos fans de Persona Este Peter Está ok, es el de Zelda, pero es que es el que más Mejor es de Friends De hecho Me hicieron una trampa hace rato en el VIP Banda Me pusieron que qué opinaba de una morra Y después de Persona Yo, ah, no, pues igual Y se ve que es de las que perfuma su vagina Nada más que, pues No perfumen sus vaginas, banda Sus líquidos son importantes Por una razón ¿Cuál era? No me acuerdo Era una que parecía maestra Y después me dijeron que la trampa era Que era Tenía unos pedillos Y yo, ah, no sabía Ah, es la maestra del Persona 4 La de las chichotas Que siempre está Subiéndoselas Pues no sé, güey, yo no sé Yo nada más dije Pues sí ¿La profe de Persona 3? O la del 4 Decídanse, chat Ah, la del 3 Uy, la maestra del Persona 3 Ya me dijeron que sí Que era fan del circo de Phoenix Wright La maestra del Persona 3 Es la mamá de Yukari Todo el mundo piensa que se parece a Yukari Es la mamá de Yukari Sí, Peter, sí Un momento No, no El chat Los que han jugado Persona 3 Díganme ¿Se parece a Yukari? Sí, Peter Sí, ya te dije que sí Sí, Peter No estoy hablando contigo, cabrón Estoy hablando con los del chat Sí, Peter Es Navidad Ya sabemos que es Navidad Hay una torre allí No, sí Creo que es una No, mira, allí Un fuego Espera ¿O sí? Eso es una Ah, eso sí Ah, eso ¿Cómo lo viste? ¿Lo vi desde lejos? Yo también lo vi Pero pensé que era una antorcha Yo pensé que era una antorcha Que estaba más abajo Una que está más abajo Estoy Estoy muy concentrado ahora mismo Me concentro Me concentro Uy, me estoy concentrando Ah, mira Es que lo que yo sí vi fue la antorcha Sí, los dos estábamos bien De alguna forma Güey, ¿dónde cayó? Güey, ¿dónde cayó esa madre? Tengo miedo Tengo miedo Ah, mira Los poles te guían, güey Igual sigue por el puentecito Donde está No te vas Dice Armut Si supiste que le van a cambiar la voz Al cast de Persona 3 Sí, güey Me enverga Que Mitsuru no va a tener la voz de Taraplatt ¿Cómo me caga? Igual está medio feito Entonces creo que es bueno eso La voz de Taraplatt es hermosa, cabrón Eso no me fue un bot No me gustaba mucho, la verdad A mí pues, al menos Pero la voz de Taraplatt es hermosa Es que es a lo que yo me refiero, Peter Las voces sí son buenas Pero la dirección no me gusta Y son muy robóticos Pues más vale que la Dorotea le ponga buena voz a Mitsuru Le van a poner la voz de Dorotea a Mitsuru Solo espero que no se, que sí se escuchen No como la Mineru en este juego Ay, Dios Hay otra Blin, tal cosa Yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, la Mineru siempre que habla se escucha bien bajito Sí, le pasaron de ver ¿Qué? Creo que es problema de, nada más del latino Sí, debe ser que no cuidaron el audio Los del doblaje Que lo han de haber grabado muy bajo Y pues así como lo han de haber puesto Y ya, la verdad Pero pues eso se puede corregir Pero el cliente no pagó Así lo quiso el cliente Clientes adoran coger aquí Preguntan si no se le puede subir a las voces El problema es que Nada más es una voz la que le pasa a eso Nibi Te sentiste tentado de ir a atacar a esos güeyes, ¿verdad? No, simplemente los vi ya Pero mi mente está No voy a perder tiempo ya Ya quiero ir directo al grano Ah, ya Sí Ah, la verdad lo asistí No te aporta nada pelear contra esos A esas alturas de juego ya no, la verdad Pues es farmeo de sonanio Así que O sea, si tú quieres fabricar más pilas Está chido Pero es la ventaja de los malos de aquí abajo Si los matas te dan un chingo de sonanio Sí, es que para eso lo matas realmente O si quieres piezas de plateados Porque aquí abajo hay muchos plateados A ver, eso suelo Ni siquiera sé para qué sirve esta flor Porque ya tengo cincuenta y tantas La aturdidora hace que los enemigos se ataquen entre ellos Y el champiñón crea una bomba de bomba El champiñón te da sigilo como el de Legends, vamos a decir Esto es como Legends, que hay muchas cosas que yo no Que al final uno nunca usó De hecho he visto que para muchos es novedad eso de la cola de Lizard De que es un látigo esa madre Hay muchísima gente que se pasó todo Legends Y que les hubiese servido muchísimo saber que las bolas de lodo Aturdían a los Pokémon para poder lanzarles una Pokéball de nuevo Cuando estaban enojados Yo los consideraba un objeto inútil hasta que al final me enteré de eso Luego las empecé a usar y fue de Oye güey, si está chido Están muy buenas la verdad Ya dieron vuelta Ah, es que no va para allá, va para el otro lado Ay güey Híjole, esto si me tienta a perder tiempo aquí La puedes usar al güey Sí, pero es que es su tiempo de recarga lo malo Eh, usa güey Usa güey de una bomba Ah no, mira Solo era un golpe y ya Pensé que era más Uy, mira, mira ¿Qué es el problema con el Zoniano güey? Se están quejando del Zoniano Se están quejando del Rocco Zoniano güey Estaba atrás de tu actua Estaba mirando en esta dirección Voy a fijarme ahora cuando sube Ah, esa sí Esta es otra estatua pero quiero Mina del Valle de Roto Creo que ya llegó, eh Ay, LOL Sí, ahí llegó ¿Me está apuntando ese estuado? A la mina de Roto güey Ajá, sí, allá No, no voy a desperdiciar eso con esto Chao güey Méteme un Rocco Zoniano por el Ano güey Güey, 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 güey Güey, 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 güey Pero, ¿y el güeyzote? Ah, mira, encontraste una pieza de armadura ¿Es Zoniano o es la de...? Una armadura creo que es Zoniano Ah, es Zoniano, no es armadura Bueno Ay, güey, 20 más y ya tendré 4 mejoras de pila Sigue buscando las estatuas entonces Uy, mira Ay, güey, ay, güey Espera, espera, espera Ah, es que esta es una mina Y tal cual Esto es a lo que se referían Que aquí hay un chingo de superlona Prepárense para que el directo dure 5 horas, gente De hecho, marca la Ani, este... Ah, porque se respawnaré a eso Ajá, porque se van a respawnar ¿Te interesa a tu pila? Váyase, ¿no? Si te interesa, claro Ya veré El güey, llame el güey Pepe, ¿ya viste que hay una forma de... Ir al abismo sin necesidad para verla? Es el abismo Ajá, los espirrones lo andan usando Puede ser el abismo si no sea el para verla Pues era una ROM Pero creo que ya no era la más óptima Porque ya le quitaron el puesto Ah, ya Es donde usan las tablas para caer Eh... Ah, ¿te amortiguan la caigo? Creo que sí Están usando varias estrategias Como que no todas las rocas dan, ¿verdad? No No Pues vi un ROM que sí se iban por la mano matona Vaya, para tener volante donde sea Pero la gente ya vio donde hay un lugar donde dan tres volantes Entonces pues ya no necesitan la mano matona O sea, ¿cargaban la mano matona de un lado para otro solo para poder cruzar al lugares? No, no, no Que iban por la mano del autobuild Al subsuelo Ah, la moradita Ajá, la morada Pero ya no Nada más la querían para tener donde ellos quisieran este... Volantes Para hacer el glitch y atravesar el suelo Pero como ya hay un lugar donde descubrieron un lugar donde encuentras tres volantes Pues ya no se necesita eso Ya Dice Omega Eric Yo creo que todas las rocas se dan sonanio Pero el terreno irregular hace que el objeto cargue debajo de las zanjas esas de colisiones del suelo y caen al vacío Eso he llegado a pensar, la verdad Ah, puede ser eso, eh Si es un... Espérame que siento que me estoy perdiendo ya Sí, mejor voy a buscar las estatuas otra vez Ah, está apuntando hacia allá Hacia enfrente Ahí está otra, mira Míralo, míralo, míralo Esta puta No, banda, no voy a hacer la prediction todavía Quiero ver si sí lo va a terminar, güey Sí, porque qué tal si la hace Este... Y no lleva... Pero si Parda se pasa cuatro horas aquí en el subsuelo, banda Por eso estoy, corre, corre, corre No, sí, pues tómate la poción de estamina infinita ¿Existe eso? No, ¿verdad? Infinita, no Lo más que podrías hacer sería hacerte una comida de estamina y comértela en medio de correr En Bredo había una, güey, pero la quitaron ¿Había una? Se me va a chiflar mientras... Chiflar, güey Ay, esa madre Nunca entendí cómo funcionaba Intenté hacer el glitch y nunca me salió O sea que güeycito significa que también existe güeyzote Güeycito significa más poderoso que Jesús Ah, eso sí lo sé, pero güeyzote existe, ¿no? Sí Sí Güey El que es un anciano Preguntan cómo funciona el traje para que brille Pues es un traje de minero tal cual que tiene luces Y si completas el set, pues brillas tú Exacto No era un traje de luchador sadomasoquista No, este es otro No Es que hay otro traje que te ilumina Que tiene literalmente focos Ah, mira, creo que ahí llegó Sí, aquí es donde tenías que llegar, creo Raíz de caguamón Chale, nunca llegué al santuario Wow Al de wow Wow Ah, este luchador que tiene, pues es de sadomadoquista y ya Sadomadoquista, el madokín es sadomadoquista Pinche pete Sí, ese se llama Se llama, güey Yo lo dije bien Ay, yo no había visto esa Me imagino que te pondrían alguno aquí Yo ni me acuerdo cómo llegué ahí Cómo llegué aquí a este lugar El arroz de la abuela El arroz babeado Sí, lo que quedaba A ver Algo no está bien ¿Tendré la mano en el ángulo incorrecto? Ya me la depilé O a lo mejor no la estoy moviendo como debería, a ver así Ah, qué pedo Hey tú ¿Cuánto tiempo te llevas espiándome? Ah, 20 segundos No estarías tratando de agarrarme desprevenido, ¿verdad? No Me querías agarrar por la espalda, me querías arrimar el mueble, ¿verdad? Pinche enfermo, me querías Me querías repegar el camarón, cabrón, ya te vi Con ese pinche traje de sadomadoquista, ¿no? Sí, sí ¿Sí serás? ¿Serás pichi cobarde, pendejo, estúpido, baboso, imbécil? Homosexual, puto maricón Yo vi las pendejos, imbéciles y otras pendejos Te había dicho que te... Cambié mis planes, no me interesa ese poder que conseguiste De hecho, estamos tan enfocados en extraer recursos que ya dejamos limpia esta zona Oh, Dios mío, como Estados Unidos Es decir, lo que estaba haciendo cuando llegaste no es lo que te imaginas No me sorprendiste Haciendo nada Exacto Este güey es gringo Solo estaba pasando el rato Pendejo Pero, ¿se puede saber por qué me has seguido hasta aquí? Es tan insistente como insoportable La música, gente Como nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo, decidí darme ven... Dejarme vencer para que pudieras entretenerte Claro Pero se me agotó la paciencia Más bien, ya me agotaste tú Recuerda de ponerle fin a esto Oh, pelea en el agua ¿Qué tiene güey? Suena a bradearte, cállate El de Breaking Bad, güey Ya me has hecho perder bastante tiempo Así que toca tomar medidas drásticas ¡Cogedlo! ¿Sabes qué es lo peor, Peter? Que se lo tomaron en serio en par Ah, ya de que lo hiciste... De que te están reclamando de que lo hiciste tan feo No, no, no Que generalmente estoy diciendo Ay, sí, sí me ha pasado eso, güey Yo por eso hago esta estrategia para los shinies ¿Qué pasó? ¿El meme era de qué? Es un meme bien feo Todo el peleado que Briefe hizo de Breaking Bad De Break Que le está marcando a Skyler ¿Has visto la plantilla de ya no hay paquetaxo del azul? Voy a traer sabritones Ajá ¿Dónde están llorando las viejas de estas? Cuidado Pero Pepe puso uno así de... Ay, más hay cañones, güey Actívalo al güeycito, güey ¿Al Junovo? Sí, al Junovo, actívalo El vehículo funciona como un cañón Ah, es cierto Así funcionaba con el carrito de mina Sí, te puedes robar el vehículo de Coff, el anterior que Botón Ah, el mío está más chido Pero sí Está más compacto Enca, está robando Enca, chido ¿Dónde está Coff? Ah, está detrás de ti ¿En serio? ¿Dónde está? Ah, ya está Ya, está, está, la quinta ¿Qué? Ahí está ¿Puedes desabordar? ¿Puedes desabordar? Ajá, si le das desabordar mientras avanzas, Link da una malometa ¿En serio? No les creo Ah, bueno La verdad, me gustó mucho que este güey usara la tecnología Zoneman para superiérselo Esto debe estar bien chido No, mi pila De hecho, en el stand de Peter, alguien dijo que llegó aquí sin el güeycito Ay, de pura flecha bomba se le mata Es para el güeycito Más práctico Ay, le mataste a los Giga Coño, ¿cómo fallé tan cerca? Ah, va a tres metros de fin Güey ¿Dónde está, güey? Ya voy, güey Ya va a todo Ya va a todo Dijo ahí, güey, ¿escucharon? Sí, güey El timón estaba mojado y se me resbaló las manos Siempre busco una excusa, el cabrón Pero da igual, Link Es demasiado tarde Tengo todos los cristales energéticos Zonan Que bien la zona ¿Y si te vas a quedar con la boca abierta cuando oigas esto? A ver ¿Sabes lo que me informaron mis subordinados? Oh no, mi gran secreto ¿Que saben dónde está esa persona? Esa persona Encontré a donde el rey demonio Cada vez queda menos Muy pronto, el sueño del clan Giga será realidad Ah, tener casas a buenos precios Claro que sí Ya casi tenemos todos los cristales energéticos que necesitamos Solo que una última minita abandonada que saquear Oh no, pobre minita Escúchame bien, Link Me voy al último punto de excavación La mina abandonada del noroeste Nor-oeste O sea, nor-oeste Nor-oeste A ver Este es el este Y este es el oeste Siempre me confundo A la izquierda A la izquierda Norte-izquierda Es oeste, güey Siempre me confundo, güey Tengo un mal sentido de la orientación Este, güey Nor-este Nor-oeste Es que es noreste y noroeste Nor-oeste Hay una O de diferencia Utilizaré todo el poder que hemos acumulado Para activar el arma más poderosa Más chipocluda Más staple Para ofrecerse al rey demonio Más staple Y el fular Así por fin podremos Acabar con el mundo Ja, 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 ja ¿Y dónde piensan vivir para sus imbéciles? Nuestro próximo encuentro será el último Te he visto antes Yo pensaba que este güey Si tienes tela y te ves Yo pensaba que este güey estaba mintiendo Con que sí sabía dónde estaba Ganon, güey Cuando leíste diálogo yo me quedé Ay, pues no, vas a estar fanfarroneando Parece que él es el que me va a dar la ubicación Él te la da La última pelea Yo de verdad pensé que nada Estaba fanfarroneando este güey Él sabe la información Él conoce el secreto De hecho Pepe hizo esto primero Y mató al güey este en todas Y se tardó en enterar dónde estaba Ganon Loool Como primero acabó con este güey No le dio importancia a los diálogos Ni se acordaba que se lo había Chales, pinche peor Pero de todas formas cuando hablas con Prune te lo dice Así que, pues XD Sí Pero sí lo había olvidado Pero Prune no te lo puede decir Hasta si no este güey no te lo dice antes Sí, sí Y cuando hablas con la ¡Sí! ¿Mi hijita? No, no estoy hija Pero está bien Mi hijita Yo le enseñé a decir sí De hecho fue su primera palabra Este güey Sus dos primeras palabras fueron Sí Y bien ¡Ajá! Güey, se hicieron el terrenator de verdad Ah no, que esa es la minera ¿Verdad que dice? ¡Ajá! Y dice como que muy feliz ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ya lo encontraste! No puedes más que comprar una Te piden cinco pedazos de Sí, me equivoqué Tres de esos Eh, pero igual te da un chingo de Te da veinte por un Por tres de esos Un chingo De hecho ya te puedes Acumular la pila De todas formas vas a ir con la hija del pita Voy a mejorarla rápidamente ¡No! ¿Sí? Déjame Pepe Yo le voy a alimentar la esquizofrenia ¡Sí! Mira, voy a Las grandes hadas Entonces estamos de acuerdo con algo Sí Este ¡Sí! Déjame ayuda ¿Qué te decís? Ayer hice los santorios del Del bosque Coloch Porque no los había hecho Y descubrí uno que el Nibby no había hecho Ay, por si Por si te querías distraer Y no acabara el final vos hoy Tú sabes ¡Eh! Que lo acabe Y si ya encuentra tiempo Para distraerse Que haga cosas Estoy jodiendo nada más Con lo que me falta por hacer Ya lo rellenaré con el Tirso Un día que no tengamos nada que hacer Vaya ¡Sí! Hiciste el del El del wey que no quería Que le agarraron su piedra ¡Sí! Y de hecho Si me fui por las manzanas Como se suponía que era Para ver dónde estaban ¡Lol! Yo las tenía ya Yo encontré Bueno Mira mi hija No lo es Mira, está bien bonita Me acuerdo cuando le enseñé a caminar A ver qué dice la niña Gracias para chisteo de contarte papu Me llegó un nuevo informe cerca del subsuelo Y el grupo va a estar bien vergas Ya, ya tenemos dos mil miembros Tantos mató Zelda la verga Mis colegas investigadores siguieron el rastro De las estatuas de piedras descubiertas al fondo del abismo Zelda nos asesino Las estatuas de piedra nos Nos condujeron al subsuelo bajo la región de los Zora Y el resto de civilizaciones previa Había restos de estos Descubrimos que las estatuas de piedra del suroeste Apuntaban al subsuelo de la ciudad de la Gerudo Que era probable que existen antiguos vínculos Entre el subsuelo y la superficie El siguiente paso A investigar los abismos de cada región papu Nos damos mucho a encontrar un nuevo abismo en Hebra Al noroeste en el cantilado de la aldea Jorni Los Jornis ahora Es ahí Jobapu Blince Maquinola Mis diez Mammoth Mastodonte Así que ahora vamos a investigar Intentar acceder de ahí al subsuelo bajo la aldea No paramos de descubrir cosas nuevas del subsuelo Así es fácil mantenerse motivada Seguiré recopilando información sobre los abismos Que te pueda ser útil espadachín No, dejes de venir a verme Te convencí de que estamos de punto de descubrir una pista Sobre el paradero de la princesa Lo presiento pa' puto, ¿no? Si seguimos trabajando juntos seguro que lo logramos, Link Le faltan dos más entonces, ¿verdad? No, es el último Quiero rápidamente mejorar mi pila Es atrás, ¿dónde estaba mi hija? Este... ¿Dónde está hija? Por la puerta ¿Dónde está? ¿Estaba mi hijita bonita? ¿La silla? ¿La pilla? Era alguien Tal vez esté donde está marcado en el mapa con una pila Sí No estoy viendo el mapa Oh, el mejor poder Oh Oh, el mejor poder Mira, güey, tengo una cola de lisalfos Todas de golpe, sí Eso es lo bonito Ven, golpear la carne Sí, ese era el machaca Sí Bla, bla, bla Tengo un machaca Ay, Dios mío Mames, pinterna, mames Mira, mira Es que buena Me hice hace unos... Hace un mes No, es Es deshidratada Pues no se pierde No No, no se hace fea Nice Serio, o sea Güey, ya va a cumplir un año en mi refri La machaca que me di No, mal Es que me cansé de comerla Ese fue un gran problema O sea, sí está buena Pero la estoy desayunando Bien seguido Pero, ni ayer ni los roomies, nada Creo que sí les di, eh Vaya a las veces ¿Para qué? ¿Quieres seguir? Esa machaca, güey, no mames ¿Quieres seguir las estatuas de Horn ¿O quieres ir directamente al pedo? Las estatuas ¿Dónde está? Sería este ¿La Lescom? Dijo que eres izquierdo No, no, Gerudo no Es este Dijo que son los Hornies Cerca de Ebra Ah, por ahí A la izquierda, arriba A ver, ¿ve dónde hay un abismo ahí? Y te avientas ¿Más abajo? Este no será Ah, mira, hay uno Hay uno, hay uno ¿Qué es ese, no? Este Ojo, es el único que veo por aquí Sí, es el único que veo Sí, es el más cercano Es el más cercano Ese Entonces, vamos a ver Vamos a poner el glifo azul Morado Amazul Amazul Me da risa como el El pendejo este Del Del Este ¿Ve? Sí, dice ¿Qué es eso que está ahí? Amazul Y como dice en inglés Este No sé Nunca lo he de haber escuchado El otro día yo me vi un par de escenas de Malcom en inglés Y se sentía un poco raro verlos en inglés Sí Me dirá Bluelow o algo así, ¿no? Bluelow Ye 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 No sé No sé cómo le digan la verdad Amazul Ya, queda que el glifo desapareció Está ahí para quitar la marca Sí Sí, güey ¿Dónde caemos, gente? Me dijiste que eras virgen Parece un recto Parece que es Ye Ye Bluelow Es una estatua Caliente Una estatua Orny Coño, los Orny Tenían esa anatomía tan rara antes Era un Garuda, la verga Sí Uy, yo estuve aquí, de hecho O no Se me hizo raro que hubiera luz Ajá Sí, no sé cuándo estuviste aquí, la verdad Porque te dijo No hayas activado Porque te dijo No hubo lugar en el abismo Traez de Tikanur Traf a Egozer Muy bien, vamos a seguir estatuas Suatua Por si alguien lo pregunta Sigan a las arañas Arañas Ay, güey Se murió la voz de Aragog ¿De quién? El actor de voz de Aragog Y del árbol de Q Ah, chale Ah, el del árbol de Q Le dio la voz a Aragog Ni se parece Y que también hizo Hizo la voz del director Tom De A Great School Cerdo Ese sí me doy cuenta Que la hizo Vaya También Chale Era Dios, ajá Era Dios Ah, sí Vi una publicación de eso Pero pensé que le estaban felicitando De algo No pensé que era Ah, chale Es bueno Falleció el pobre, la verdad También era el color ¿Vos? ¿Vos? Hoy Parece que no se Hoy De hecho Cuando estábamos en la conferencia de Capcom Nomás terminamos y vi las noticias Es que yo sí vi eso Pero como luego hacen esos compilatorios Para sus cumpleaños Dije Ah, pues debe ser eso No le puse mucha atención La verdad Alguien lo comentó durante De hecho Durante la conferencia Vi que alguien en el chat puso Chale Se murió el árbol de Q Chale Esa sería una de las voces más chidas La neta Esa voz no se puede reemplazar La neta Porque era súper profunda Cabrón Está bien cabrón Está bien cabrón Qué talentoso era Hay algo aquí detrás ¿No? Nombre del actor Hay una bombita ¿No? Sí Ahorita lo busqué Flor que no sé para qué sirve Rubén Moyaban Lo se llamó Ah, también es la voz del Kingpin Del Spider-Boss Ah, sí El para cobrar Sí son buenos El para cobrar Sí son buenos Con una flecha Yo creo Tenía un buen de voces Ese güey Para que veas Que era el narrador De los hombres sanos Güey Eh, no creo que él haya trabajado como tal En el narrador En radioactivo Pero si hizo muchos spots Pero hizo podcast ahí en radioactivo Vaya Bueno, esas madres Era Cobra Bubbles Era Cobra Bubbles De Lilo y Stitch Era Cobra, sí No me acordaba Los nombres del personaje ¿Cómo que ellos dicen Cobra? Sus nudillos dicen Mató a alguien Amor a tu Sí Hace muchos años Que no veo la película Sí Yo también Es de las obras maestras De Disney La verdad Sí, qué bueno Que no dejaste que se comiera Ah, ¿se las comen? Sí Yo se las comen Vaya Y desaparecen Ellos son las flores Ellos Eh, las flores Las flores Creo que si se las comas Ahí sí No, porque ellos Me daría a entender Que solo comen una vez Antes de morir De hecho Te das cuenta Que cuando los matas Sacan semillas, ¿no? ¿Vas a alumbrar Con las semillas? Estaba viendo Donde apuntaba la estuva Tú al punto Puedes ir a alumbrar Ahí para que Sí Es un poco más cómodo Ah No, ya te vieron No, no, no Y también fue la voz De He-Man Ah, sí, sí Vi eso Que era la voz De He-Man Del He-Man El He-Man Pues de hecho Estuvo bien Que le dieran esa voz Porque así demuestra Que no todos los gays Tienen voces afeminadas Este güey Pues sí lo es ¿Hee-Man? El güey El güey Que está semidesnudo El que se peina Como el El de Chingeje Que no veo Como se llama ¿Es He-Man? Podría ser cualquiera No manchen banda ¿A poco ustedes Nunca viven el capítulo De He-Man Donde decía Heeey Heeey And I say What's going on Hoy Eso tiene mas de 10 años ya cabrón Si ya tiene maso la verdad este Me sorprende lo bien que estaba editado para la época Si Ay si si el perreperador Zork Oh si Que buena voz Vaya Y de hecho hace unos dos días cuando Cuando veamos el árbol de eco si le chuleamos la voz Si Si fue como de wow que bonita Por eso se me hace la casualidad bastante Este estatuto esta de mi rara Y este Y esta A ver ponle el mapa del exterior Nidis que yo no hice esta Ya me iba Ah ya es un puto de estos Un puto joto Porque no voy a decir nada sobre ese aspecto No 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 voy a decir nada sobre ese aspecto Si Si Ni me pone el mapa en la superficie Tengo que hacer algo importante Espérate Peter Quiero explorar también cabrón Eh Si Vaya no sabía que Si Ay dios mio No No me había dado cuenta Si Su bigote es muy chistoso Se tiño Ajá Ajá Se volvió rubio Uy Phil Gracias Phil Gracias Ahora ese wey forma parte del club de comedia y canto Ay no No puede ser Juegos Bueno lo maté Le hice un bien a la humanidad Jajajaja El mapa que No no lo mudaste a Argentina La parte superior Aquí O en la cruz de Peter ¿Qué? Observa el mapa Observo el mapa ¿Dónde estás en la parte? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías tú? Si estuvieras en la parte superior En la zona de agua por lo que tendría que rodear todo esto Hay un problema Nevi Las zonas de agua No puedes meterte en el subsuelo Si lo sé Despoileamos No va a servir de nada rodear eso Ya No hay entrada Sobre todo porque Te está diciendo la estatua que está más abajo De hecho la La hija del Peter lo dijo La entrada está en el acantilado como tal Ahí tienes que buscar ¿Tengo que qué? La entrada está en el acantilado ese vaya Tienes que buscarlo No ya me spoilearon Te estás expresando muy feo este La cocha La entrada está en la aldea horny En fin No ya me spoilearon wey No puedes entrar desde aquí Vaya este Vaya quiero ver wey Dejen explorar No 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 El Peter es el que está interrumpe y interrumpe wey No Pepe tú también wey No 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 tenemos ni la hora wey No 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 ya me voy a la aldea horny Me voy a la aldea horny ¿Dónde está la aldea horny? Ya se me olvidó Ay ya Ay déjame ver a mi novia ¿A la Yona? No Digo Sí No 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 Ella no Es como trailero tienes una en cada pueblo wey Ay dios mío Wey ¿Por qué no se ha muerto el papá del Tulín wey? Yo podría hacer a su esposa muy feliz O le dieran un cañonazo y siguió vivo wey Me da mucha risa los memes que están haciendo con el modelo default que tenía el Tulín en el primer juego Con la cara toda como de bebé Ajá Tu tableta tiene juegos Esa piedra de ahí se ve muy sus Vale Deja la wey es una piedra Si me habéis encontrado What the fuck una página de Zelda publicó un meme que dice que no debe de tener sentido en la cronología del juego Así que con el meme de Malcom de ni siquiera tiene sentido en la cronología Y la abuela dice no debe de tener sentido debe de ser divertido de jugar Pues si Pues si What? Un fan de Zelda que Que no le importa la cronología Que no le importa la cronología What? Basado Vaya Me encanta la rola de aquí wey Verdad que aquí al inicio habían puros niños Rata Es el Dragon Root Island pero más calmadito Están mejor las Gerudo pero si De verdad De verdad banda no saben Las ganas Osea la fuerza de voluntad que tengo para no engendrar al siguiente Ganondorf Banda en serio Jajaja Jajaja Para no provocar el siguiente cataclismo Me necesito mucha mucha fuerza de voluntad Mío 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 Yo quería encontrar esto solo, güey. Yo sí le pedí ayuda al Pepe porque no lo encontraba. Está muy perra esta, la verdad. Pepe se la encontró, de hecho, me sorprende. Porque me dijeron que estaba en la... El día de Horney, si no, no lo hubiera encontrado. No, 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 no. Lo voy a buscar un día. Puro spoiler, güey. Yo lo hubiese notado por mi cuenta, güey. Lo notaría por mi cuenta, pero me hubiese tomado como dos horas. Sí, de hecho. ¿De dónde caemos, van? ¿Te imaginas que fue Horney se agarra los huevos y se crea un nivel subterráneo como aquí? No, no, güey. La caverna de Escontorno era un castro y cuando se cerraba ahí la tormenta, güey. Ah, eso sí. Y como no había objetos... No me gustó nada eso. Como no había objetos de movilidad, luego sí era muy difícil salir de ahí. Una ocasión me quedé encerrado ahí. Los otros güeyes estaban arriba y yo sí podían moverse por afuera y yo me quedé atorado. Así de simple. Terminé moviendo por daño de tormenta. Puedes que metan el Ascent también y ya. No, eso lo va a hacer Genshin Impact, güey. Eh, sí, de hecho. Ah, esta crees. Que van a meter una mecánica. No, no van a meter mecánicas nuevas. No lo han hecho y nunca lo harán. No. Güey, prefirieron programar un juego de cartas entero antes de... De hecho, tengo entendido que ahorita el consentido ya no es Genshin, es el nuevo que sacaron. ¿El Honkai? Ese, como se llame. Ya, hay tetas, así que ya. Total, con eso tienen a la gente pendeja. Pues sí, el Geertrex está jugándolo. Oye, le acaban de decir... Güey, qué culeros son con el Jera. Te quiero mucho, Jera. Yo no le digo difero, lunero y ya, pero yo no lo insulto diciéndole mirador de tetas de personajes ficticios. Lo curioso es que el Geertrex no es tan pajero. Le gustan las monas burras, pero... Pero no se pajea con ellas. Así que lo respeto por eso al Geertrex, la verdad. Que tú sepas. No, que para tres, que se note su nombre, vaya. Porque luego ya no vas a tener fotos de él si quieres una de las fotos. Y tú no, Nix, y tú no. Lanzando... piedras ahí. Estaba esperando. Anciano. Anciano. Todo está listo. Ya conseguimos todos los cristales energéticos que necesitábamos. No sé que dejar papelitos. Llegó la hora. Activaremos el arma más poderosa. Se la voy a robar. El Ivental que usamos de pila va a funcionar. Y se la entregaremos al Rey Demonios. Tan Staple, Dios mío. Repárate para verlo en todo su esplendor. ¿Quién es aquel quito? Este día pasará en la historia. Como el día en que restauramos el arma más poderosa, la más staple. Y como el día en que el fin del mundo dio comienzo. Contempla esta magnífica arma arcaica. ¡Lol! ¡Vuestro golem sonan! Bueno, siendo Nintendo, esos simbolitos que aparecían en el círculo tienen un significado todos. Tal vez. Fin, tendrás el honor de probar el arma más poderosa en carne propia. En cuanto acabe contigo, al fin podré dedicarme a lo verdaderamente importante. Visitar el subsuelo bajo el castillo de Hyrule donde está el mismísimo rey de demonio. Eh, me lo imaginé. El tubo ese gigante que no podía acceder, sí. Me imaginé que ahí está. Abajo, justo abajo del castillo de Hyrule. Sí. Ahí está, ahí será donde el mundo empieza a derrumbarse poco a poco. Sí esperaba que estuviera en un sitio más recóndito del mapa, algo así, pero... Eh, yo también. En lo profundo del subsuelo. Sí. ¿Y ahora? Espera por mí si te atreves con la cara destapada, hijo de... Me puse la ropa de Shaiqaf a propósito para... Ah... Esta vez no escaparás con vida. Yo hice esto mucho antes que Minero. Detener a Minero. Chales. Y ya por eso la pelea de Minero no se me hizo difícil, porque ya... Ouch. Me confundí en los botones de nuevo. Pero sí, Peter se puede vencer al Kox sin el Golem. No. Ay, güey, los controles. Ay, güey, los controles. Marce. Mira, a Naruto se le podrán detectar mil y un cosas, pero la banda sonora está bien chida. Curioso, lo mismo dicen de Sonic. ¡Suscríbete al canal! Mira, le disparó a ella también. Sí, ella le pega. El feo es que no apunta bien y te puede disparar. Pero a ti no te hace daño. Si me lo ha dicho, güey. Con las eléctricas nada más. Uy. Le pone escudo ahí porque le puedes lanzar flechas y sacarlo. Sin tener que hacerlo como el desarrollador que hizo. Gol. Aunque Mineru se ve más sabrosa así. Un poco. Sí, eso eso no puedo negar, la verdad. Lo mejor de otro mundo. ¡Cheminero! ¿Tú sí? Dándole cañonazos. No puede ser. Tengo el síndrome de Vegeta en mi brazo. ¡Lol! ¿Quién iba a pensar que el arma más poderosa acabaría aniquilada? Ese es el arma más poderosa. ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Me las vas! ¡A pagar! Yo pensé que si me la pelas. A pelar, sí, también. Mira, sí de grande. ¿No te había dicho que iba a ser un regalo, estúpido pendejo? Vaboso, imbécil, idiota. ¿Crees que voy a dejar que te salgas con la tuya después de lo que has hecho? ¡Ja! El sonido de Patito de Ule. Sí, el sonido. ¡Ja, ja, ja! Soy el Yoris. ¡Locura! Está jugando Clash Royale Vienes hora de ponerte Sergios Papu Tengo una nueva técnica secreta y te voy a encantar ¡A la madre! ¿Una última palabra imbécil estúpido? ¡Fuerte Kog! ¡Ataca! ¿Pero por qué sos tú? ¡Eres un cobarde! ¡El equipo de Giga se ha vencido esta vez! Otra vez ¡Ping! ¡Sí! El equipo Rocket Es el pinche equipo Rocket wey Te encanta wey Te quiero mucho Kog al chile Me gustó la escena pero al ver el martillote ese Si me ilusioné brevemente con una segunda fase Pero estuvo chida la escena Te quiero mucho Kog Sí, 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 sí Y ya wey Viendo que en el juego pasado El wey se cayó por un precipicio Pues va a haber Si hubo subsuelo En el siguiente juego banda va a haber espacio Va a estar en el cielo, sí Va a estar en el espacio Se viene Zelda Galaxy ¡Lol! Que se yo, se va llamar Zelda Y el que se yo, el anillo de la galaxia Alguna chingadera Y ahora se va a ir al pasado un millón de años Jaja Ay, parece que no recogí esto en la otra mina Ni modo Ay, ni pedo Igual no importan mucho la verdad Pero es la colección wey No, no me van a dar el 100 por... Ah, no, es que Nintendo no tiene sistema de logros Me van a dar el platino wey A ver Este wey hay que despertarlo para que se ponga a chambear ¿Vas a venir a México, Nibi? No, nunca jamás Jamás de los jamás es Ah, no tengo dinero Eh Pues, vamos a ver qué hay aquí. Uy, hasta quita mi... Ay, mira. Uy, sí. Quita tu link, ¿qué más podría esperarse? Duranteones, bla, 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 canjiga, cristales azules, cristales azules. De Geekhoff que se fue aquí a visitar a Geratrix, güey. A la Luna. Bueno, apenas una hora. Yo creo que sí se acaba hoy, entonces. Probablemente. Sí, yo creo que sí. Ya los dragones esos con los que no peleé y lo demás se queda para un día muerto ahí, que no hay nada que hacer. Encontrar la espada del crepúsculo. Aunque como tenemos un poquito de tiempo adicional... Mira, por lo menos para lo que queda de juego, déjame probar suerte. A ver si esta vez sí me salen. Te voy a hacer trampa otra vez. ¡Quiero la parabela de Majora! ¡Nunca deja de errar! Oye... No sirve... A ver... El Link niño de MySmash Tampoco Ahí se dan cosas chidas de armas, eh A ver, Link de Mayora, el amigo ya de la serie de Zelda Por suerte esas espadas también las puedes conseguir acá En Amnigo A ver Uh, cota de la fiera deidad Mira Pero ya la tenías, ¿no? No, la máscara tenía No, tenía la máscara Ah, también se puede conseguir sin Amnigo Mira, güey ¿Y los pantalones? Creo que ya tienes el set completo o no sé No, no los pantalones ¿Te puedes ordenar tus sets aquí para que estén todos juntos? Los pantalones no los tengo, pero Porque tú no los tienes por parte Da el gatazo esto Mira, güey Es la prediction de una vez, banda A ver, que me falta Me falta el Amiibo de El Link de Ocarina Otro pinche mandoble de Y vamos a ver que me da el Link de Twilight Princess Güey Y todos valen 18 ¿Qué me da el Link de este mismo juego? Digo, del Bredo Güey Qué miedo, güey Uy Pues ya, ¿qué? Ya la recogiste En el directo anterior sin querer Agarré Un coco ¿Dónde están los cocos? Venta de coco Tengo un montón de ricos cocos ¿Dónde están los cocos? ¿No lo habrás cocinado ya? Ay, güey Tengo que compensar con algo Entonces, a ver Ya Sacrifica esas manzanas Para ese coco Ya, sacrifica objetos Ya, compensé El uso de Amiibos Ay, güey Se me puso un poquito lento Con los Frames Ya No hay que hacer trampa, gente Lo estoy pasando de forma Súper honesta Me quiero poner De ropa ¿No quieres ir por el escudo giliano? ¿Para que va a fachero? No, güey Mira, con esta facha Bueno, está bien ¿Está muy complicado de conseguir? ¿Se tarda mucho? No, sin chinga De hecho, muchos lo consiguen Al mero inicio Vamos por él, entonces Déjame primero ponérmela ¿Dónde está? Ahí está Déjame primero decirle a esta niña Eso, con ella Y después con la prunea Ni niña Hola de nuevo, espadachín Te veo muy animado Como de caricatura ¿Acaso has descubierto algo interesante, papu? No me dijiste nada, pendejo Nomás moviste las manos ¿Cómo? ¿Te rotaste a Kog? ¡Eres increíble, espadachín! Y dime ¿Lobraste averiguar algo sobre el paradero de la princesa Zelda? Güey, la mayor está votando porque no lo voy a lograr a la primera Vaya, ¿no has averiguado nada sobre la princesa Zelda? ¡Qué lástima, papu! Por lo menos no ahorraste un peligro Güey, ah, no Es que Pepe especificó sin hadas No, no mames, Pepe, no El Peter usó Bueno, luego te digo Padachín, eres el mejor ¡Lulces! Yo seguiré dedicándome en cuerpo y alma a investigar el subsuelo así que ya sabes es padachín Papu Me quedé pensando que habrá algún fan de Zelda tan fanático tan alucin que si se ponga tinta de tatuaje en todo el puto brazo nomás para imitar esto Va a haber alguno Va a haber alguno Si averiguas algo más quiero ser la primera en enterarse Ahora busco la prunia Sí, va a haber alguno Vas a ver Hay límites, gente Pues sí, límites de velocidad Dale, Peter Espera, me estoy haciendo algo muy importante Oh, no Ya voté ¡Lol! Güey, más de la mitad están en mi contra Perdón, tenía que votar la neta ¿Votas a favor o en contra? No sé, ahorita te digo Ah Eh Era el nuevo, Ilfa Y has descubierto Y has descubierto Tal vez Fanta sea el más humilde Pero Nibi es el más honesto A veces A veces En vez ¿Has descubricionado algo en el suelo? El mejor lugar O sea, había un güey bien raro No era sarcasmo, Plox Ahora que tenemos la verdura maestra, Ilfa y los cinco sabios solo nos quedan contra el rey demonio La princesa depositó todo su saldo en nuestras esperanzas No podemos desfrecionarla Había un güey muy raro en el suelo ¿Qué mueves las manos, Ilfa? ¿Qué? ¿Que el Papu un Dorf está en lo más profundo del suelo del castillo de Irule? Dos puntos B ¿Quién lo habría imaginado, Papu? Vas un paso por delante de mí Bueno y de todos en realidad estamos haciéndonos bien güeyes dos puntos B Sí Y los sarcasmo, Plox O sea los cuatro chums actuales los sabios actuales se fueron y que han hecho nada nada, Ilfa Te veo muy rejalado para la cantidad de peligros que acechan en el suelo Ilfa dos puntos B investigarlo debe ser una tarea entre la hora maligna y la obscuridad reinante y los monstruos es que miedo, Papu yo me voy dos puntos B y aún así te las arreglaste dos puntos B eres increíble guau muchas gracias quieres ir a mi guau imagino que mi hija Yosha te echó una mal la verdad dos puntos B no es sarcasmo Plox la quiero mucho la pobre se ha esforzado mucho dos puntos B en recabar toda la información posible para ayudarte dos puntos B más que yo dos puntos B de hecho no te olvides darle las gracias a mi hija de acuerdo dos puntos B más bien diría que todo está listo nuestro objetivo es lo más profundo del subsuelo que bajó el castillo de Irula dos puntos B wey más de un millón de puntos en mi contra aunque dicen va a trolear dice va a trolear pues sí porque solamente se perderías troleando ah porque soy bien pro entonces pues sí demuéstrales wey entonces cuida avisaré inmediatamente a todos los sabios que vas a enfrentarte al rey demonio dos puntos B a ver si ahora si hacen algo estos pendejos la princesa depositó sus esperanzas y todo su dinero y nosotros no podemos defraudarla híjole sino quien nos va a pagar dos puntos B dos puntos B dos puntos B dale su merecido al rey demonio clic clic dos puntos B de hecho el escudo te queda un poquito en el camino ves que la isla uy gracias Lenny con texto plus dos puntos B ay wey ya empezó a llover pero él iba por el traje de Link o qué va a hacer no el escudo el escudo giliano ves que el castillo está rodeado por una islita en la parte de atrás de la islita hay como un puerto o en una cueva USB ahí ves ahí vas vas ahí justo en la parte de atrás y ya ahí derechito y te encuentras un cofre con el escudo ahí tú me dirás ahora yendo está bien está bien papa comida picante ¿quieren chat de motes? ahorita lo ponemos banda para que si nadie diga nada igual no los está leyendo el Nive ahorita banda así que no se preocupen leerlos en esta serie es lo menos que es lo que menos he hecho dos puntos B dos puntos B dos puntos B ilvos quería cocinar esto a ver qué tal pero vamos a dormir para recuperar corazones unos hearts pero Nive cállate pendejo dos puntos B pues si sacan amigo de prunia yo me lo compro puede que no tenga amigo pero seguramente fijo luego le sacan una figma o al menos un endor el cabezón uy lo necesitaré me puedo imprimir un entrente es muy lejos pero ¿de dónde vas a sacar el modelo? me gusta mucho me gusta mucho el extraído alguien hizo un cómic en el que prunia dijo que en la tableta shaker le instaló a Link un emulador de Gameboy Advance y él estaba jugando Minish Cap Minish Cap en la parte de atrás del castillo déjame llegar güey no sé tú sabes pero yo no yo no yo no sé fácil güey está bien fácil tírate en la parte de atrás donde está el agua no sé papu déjame ver el mapa primero tú ubicas yo no dos puntos ve está bien fácil me está dando un ataque de ansiedad como cuando trabajo en YouTube eh ¿dónde ahora qué? ahí lánzate por el precipicio del río oh no güey sí claro sí sí si tu amigo te dice que te lances que vea el mapa no mames si tu amigo te dice que te lances lo harás ajá sí déjate caer al agua al agua al agua aquí vaya aquí pero que vea dónde está la entrada de Halloween no mames es que está mero ahí a la izquierda de hecho ¿dónde? ay bueno mira baja más y vete con la parabola por la oliguita ay güey casi tocó la tierra oh aquí creo que es más que la derecha por ahí creo que es una huevita no está ahí espera hay una semilla colloc eso es un colloc pero me encontraste amigo mío eres muy amable por haberme encontrado suerte en tu aventura de héroe por ahí por el de la derecha creo que pero por esa orilla en el mapa se ve la entrada ¿dónde? aquí no está a la izquierda aquí ¿verdad? no la derecha la de la derecha ahí esa peninsulita de ahí aquí creo que es ahí voy a poner el glifo azul el glifo tampoco va a ser ahí pero está ahí ah pues sí güey creo que él está me prometieron un escudo giliano te prometiste un cadáver no veo nada aquí no porque no falta mucho de hecho me prometieron un escudo giliano usted le transporta otra vez no pero está madre ahí se ve la entrada amigo aquí está aquí está ya dos puntos B dos puntos B no fanta tú pierdes a los turistas cuando preguntan direcciones la cabeza la cabeza de Link's Awakening debería servir como flotador no pepe yo digo que no soy de la ciudad y ya este güey imagínate el chilango oye tu hijo dónde queda esta dirección y el helwin no lo sé pariente yo no soy de aquí pariente quiero una prima yo no soy de aquí del norte dijiste chilango pero sonaste a más a chino pero yo no soy de aquí es lo mismo es igual es igual es igual no 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 pues sí oh mira 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 a ver a ver quiero semilla culo culo estoy planeando hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre Scooby por ahí no era no mames ay shaggy es que tan apretadito por aquí tienes gombas ¿verdad? sí ok ¿tienes al güey? sí yo no las necesité no mames es en el mismo sitio donde se conseguía en el bredo porque se parece mucho a esto no en el bredo oh mira es matando a este güey no yo ni siquiera lo vi yo ni siquiera vi a este güey ¿lo viste? no es la flecha ancestral a ver qué le pasa ¿la qué? la flecha ancestral vamos a intentar ahí wow no sé si fallé no sé la verdad yo tampoco una vez me preguntaron por una calle y les dije que no sabía y el güey se fue después reflexioné y resulta que era la calle donde estábamos XD no le afecta ¿cómo es posible que las bombas sean más eficientes? el chido al cubi a mí me dan más miedo estos enemigos que el mismo phantom ganon la verdad no sé no sé yo tampoco me oriento a Dark Q y yo no sé en qué calle trae lanza Ahí se fue a un trundante. Esta pelenda no me acuerdo. El palo we, el palo úsalo. ¿Pero qué tienes como si estuvieras en torno? Sí, ahí te está tronando. Aunque es imposible que me caiga un rayo desde aquí. Está techado esto. La Mineru con el cañón te estaba tirando un parísimo. Sí. Mineru God, we. Es más útil de lo que creí que sería. Le puedes poner dos cañones y a la verga que se dos chingue y ya está. Se va a romper esta madre. Te voy a volar. Debería ir por aguacate también. ¿Cuándo ahorita que consiga el escudillo? Yo recuerdo que era en una habitación cerrada donde había que vencer. Era una celda, sí. Espéndale fuego a esa madre. Sí, eso estoy viendo. Tengo pocas bombas. Se la voy a comprar antes de la pelea final. Aquí antes había un santuario. Sí me acuerdo. Esta última parte del juego sí la tengo bien presente todavía. O sea, menos de un año. ¿Ah, eso era todo? A ver, ¿qué vale más? ¿El escudo de Karit? Ah, este se va a romper ya. Gánale con el escudo de Karit, güey. Ese es mi plan, güey. La lanza de mierda y el escudo de Karit. Este, güey. Bueno, ahora sí voy pura, güey. Mira, voy a ponerme mi build definitiva. Mi build definitiva es esta. Este, güey. El arco de mi vieja. Aquí me voy a poner... A ver qué me pongo en el pecho, que se vea chido. Medio desnudo en el link. A ver, puede ser esta que la ataque. Y qué sé yo. ¿Qué le pongo en los pantalones? El de Tingle está de Diacura también. Ay, el de Tingle no tengo los pantalones de Tingle, güey. Unas mallitas verdes. O quitar y dejarlo así, en calzones. Nah, es que tengo que tener algo los... Si no le da frío a mi muchacho. Esta podría ser la build definitiva, gente, miren. Esto... Ay, me falta... ¿Estás difeando, hijo? Ah, sí, miren, gente. Esta es la build definitiva de la serie de Nibi... Chillando por el Reino. El palo que me acompañó desde el inicio. El... Escudo del benevolente presidente Carrick. La cabeza de Link's Awakening que salió a la primera de haber usado el Amiibo. Y... Lo demás para que se vea bien ridículo. Pero eso será lo mejor. ¿Cada qué tiempo la Master Sword se recuperaba? Cada 20 minutos. 15 minutos. 10. ¿10? Sí, son 10. Que sean 5. Tú me lo dejas. Ok, ya tenemos el escudo. Vamos a volver para acá para no gastar en comida. ¿Quién vendía bombas? La escala de los... El Poek que está con mi hija. ¿Tú tienes una hija? Con Josh a mi hija. Y cabrón, yo tengo una hija. Dice Link's Media, te adoro Nibi, gracias Link's Media. Ja, ja, ja. Hola, Madokito. Ya deja de jugar persona, Madokito. Creo que no te debí recomendar las... No debí. Tú te auto-recomendaste cuando nos viste... No debimos hacer ese puto directo. No. No debimos. Esto es lo que quiero. Ay, wey, puedo comprarle muchas. Eh... Pues ya hay que quemar esto, vaya. Eso. Oh, banda. Están... ¿Cómo se van a sentir ahorita los que votaron en tu contra? Espera, espera. Que faltan unos preparativos más. Vamos a quitarnos el metal del cuerpo. El detector de metal. A mí de niño me daba mucha curiosidad de cómo funcionaban los detectores de mentiras. Yo pensé que eso era algo casi mágico, por como te lo ponían en la televisión. Eh, es eso. ¿No te vas a meter a dormir? Estaba buscando la tienda de la morra esta, para comprarle flechas. Ah, la moneda. Ah, está del otro lado. El pepino maestro ha recuperado su poder. Ahí está, ahí está. Pero es simplemente... Esa cosa es simplemente tu pulso cardíaco y ya. Y que se te altera el pulso, ¿no? Sí. Ajá, eso y ya. No hay más ciencia. Yo de niño pensaba que la máquina sabía que yo estaba mintiendo y no sé qué. Ah, por ahí no. ¿O sí? No sé. Ah, despertaste mi tercer ojo. Ah. A ver gente, faltan los últimos preparativos para la pelea final final. ¿Cuántas flechas tengo? 141. Para mí esas no son suficientes. Espera, espera, espera. Tengo que recoger todo lo que pueda. Biche Skyward, sigue comprando Nibi, ya casi terminaba. ¿Qué? Ajá. Ah, ya. ¿Alguna vez pensaron en hacer swords que resuman la historia de todos los juegos de Pokémon? ¿Qué pedo? Deja la cutscene, deja la cutscene. No sabía que aparecía de esta forma. Ya no está celda, porque la celda que narraba, la luna roja, no era celda. Oh. Eh, detallísimo, detallísimo, de verdad. Qué bueno, la neta. Porque, ¿ves que en el brado te decía, ten cuidado, Link? Ajá, aquí no te dice eso. Y decía, los monstruos están aquí para arrasarlo todo y no sé qué. Y respondiendo a la pregunta, lamentablemente muy short para mí. De por sí con los shorts que yo hago normalmente, me cuesta comprimir todo lo que quiero decir en solo 60 segundos o menos. Eh, no podría resumir tanto en un solo short. Tendría que hacer varias partes y para eso mejor hago un video normal. Eh, yo aquí estaba pensando en hacer videos de resumir la historia de los juegos, este... Pero... No, en short ni loco, ni loco. O sea, güey, ¿el esfuerzo que vas a hacer eso no le voy a sacar dinero? ¿Qué? Exactamente. A ver, gente, miren, para que se hagan una idea... Pero esto es, güey... Sales de tu pueblo, ganas la liga, nos vemos hasta la próxima. Cuchao. Para que se hagan una idea, gente, les voy a decir algo de YouTube. Porque últimamente se han puesto de moda los canales de shorts. Y más porque YouTube dijo que se iba a monetizar más chido con los shorts. Gente, un short, y se los digo por experiencia, de un millón de vistas. ¿Saben cuánto te remunera eso económicamente? Adivinen, por favor, adivinen. Ay, yo me doy una idea, pero no sé, la verdad. Yo que reviso mucho las estadísticas y sé. ¿Cuántos...? Son 100 mil dólares, banda. Un millón de dólares, ¿verdad? Te dan uno por cada visita. Hay gente que cree que así viven los YouTubers. En dólares, gente, ¿cuánto ustedes creen que genera un short de un millón de vistas? Dicen dos dólares. Eh, ocho dólares. Diez, veinticinco, ocho, cinco... Ya aquí dieron una cifra más aproximada, sí. Entre ocho y diez dólares, gente. Un millón de vistas. Son como diez dólares. Son como diez dólares. Es una miseria, güey, lo que ganas con los shorts. Ojalá hicieran shorts más largos. Sí, sí. Ojalá vendieran shorts más largos. Sí, se llaman videos. Lo... Ojalá hicieran TikToks más largos. Pero sí, gente, para que se hagan una idea. Hay gente que tiene canales que son exclusivamente de shorts y... Híjole. Es contenido más breve y más fácil de producir, pero... Coño. Si es poquito. Gracias, Darkubi. Gracias, Darkubi. Ojalá hubiera shorts más largos. Exactamente. Vamos a comprar más flechas. No, ya no te va a quedar para comprar tu casa. Así es, banda. Yo tenía en mente un proyecto. Un proyecto ya mío que no tenía nada que ver con Metapod. Que era abrir un canal de shorts para mí. Pero luego de ver lo que se gana con los shorts... Sí me lo he pensado mucho, la verdad. Hasta un TikToker, güey. No, güey. Me vería como un puto hipócrita luego de tanta mierda. Ah, como Peter jugando Fortnite. Mira, por lo menos se lo admitió. ¿Qué? Yo cambié de opinión. Eso es todo. Sí, es válido que una persona pueda cambiar de opinión, de hecho. Es perfectamente válido. Sí, no pasa nada. Pero qué te iba... Ay, güey. Pensé que era un golo, una planta rodante. Es una planta rodante. Me acuerdo que en Skyward te piden material una de esas putas plantas y no sabía que los podías agarrar con la red de insectos. Lol. Ay, mira esta. Se murió la cola, el perro. El Beyblade, chico, el Beyblade. Qué bonito. Qué cute. ¿Dónde está este cabrón? Aquí no llega para acá. Aquí no está. En esta no sale porque esta ya no da servicio. Vamos a ir a un par más. Dice ahí, se acerca el tren del hype. 30 segundos, gente. ¿Lo van a salvar? No, yo sé que no. Uy, ave brava. Corazón morado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Perrito menso. Déjenme tomar agua. Uy, Nick. Signo de interrogación. Gracias, gracias. Eso no me da dinero, güey. Uy, Camilo de moto animado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el cabrón. Ah, voy a ignorar el comentario de Nasteem. Gracias, Laxer, por los bits. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola. Hola. Hoy lo llegaron. Lo salvaron. ¿Más? No, no. ¡Gロí, Zumoh! ¡Guau! ¡Gay! 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 Ciento noventa y seis flechas. Vamos a un campamento más. Y Ya, ya, vamos con el... ¡Más! ¡Más! ¿Vas a comprar las doscientas exactas? Eh, lo que las que pueda, las que tengan en este campamento Lo que si quisiera es tener más bombas pero ya ni modo El Ñéngele 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 Ay dios mio, tréndele Hype nivel 1 Gracias chat Donen por mi Mira por fin nos quieren un poquito Si, aunque sea un poco, le va a dar frío al Link seguramente, si ¿Dónde es el escudo? De hecho si, es la mejor opción Miren gente, vamos a recordar aquí, atrapamos a Juan Dura Wuhuu El Homero y el Caballo ¿No llega para acá este cabrón? No sé, es por haberte ayudado Aparentemente no, no lo veo Creo que si es muy recóndito, ¿no? Me da risa que el pinche el Link, este descalzo en la nieve, no le da frío solo por ponerse suéter Sí Pues sí güey, como la vida real güey A ver tú, a ver, las mamás cuando dicen ponte suéter güey, no te dicen ponte abrigado los pies güey, te dicen ponte suéter O ponte un suéter, o sea, puedes estar en calzones, pero con suéter Pero con suéter Con la verdolaga de fuera, pero sí Pero eso sí, es que una cosa es, el suéter te abriga, pero descalzo te va a abrir porque estás descalzo Mucha play La otra vez, este, la verdad es que tuve una hernia interna, este, y la neta es que casi me muero y mi mamá me dijo que fue por mucha play Mucha play Sí güey Sí güey, yo una vez, comí mucho azúcar güey, en un Halloween, había muchos dulces güey, en una cari, en una muela, y mi mamá me dijo que fue por el Nintendo Y güey, la otra vez, la otra vez güey, no mames, mis padres se divorciaron y dijeron que era por mi culpa Sí güey Güey, ¿dónde está? Ya, debe estar caminando, ahí va a ver Ahí está A ese pana, yo lo aprecio mucho gente Mío Hongo solar La mafia japonesa Y ese día Pepe pues ya no le gustó Ángel Anaconda Ni Digimon A ver 221 Ok Déjeme entrar a la gata Que está rasca y rasca la puerta Carne buena y barata La de la gata Para todo mal Un mezcal Para todo bien Veanlo banda Ese va a ser el héroe Que derrota Ganondoro ¿Quién? La chica que está viendo Listo Vamos a ver Entonces Ganondorf Está en lo más recóndito Del subsuelo Del subsuelo Yo pensé que me iban a decir No güey Está Está en una isla secreta Güey Por eso Nadie sabe dónde está Güey Yo la neta si esperaba Algo así Eh si la verdad Si es un poco decepcionante Que esté aquí Y pues de hecho Es lo que estábamos diciendo De que los speedrunners Los speedrunners Pueden Pero pues no saben Si es su primer run Se podría decir ¿Cómo? ¿Nos lo puedes volver a mandar? Nibis Está tronando pedos Tu capturadora Justo así En realidad Si justo así Lo que me choca es que no tengo tantos arcos Pero eh Algún monstruo mataré que tenga Pues Do a free Do a free Tiene que haber un exploit Debe haber un exploit En algún lado Un exploit Grimond Ay mira un santuario Ay mira Alumbrador 3000 Yo nunca la vi Eh yo la vi hasta que me lo acabé Ya había entrado aquí sin querer una vez De hecho Nibis entró aquí sin querer una vez Si Eh si si me acuerdo Si me quedé de Está cerca de gana Si yo también Pero probablemente no iba a decir nada Yo lo sabía Si tú también habías ido Yo lo sabía ya Pero es que como yo soy muy basado Yo quería ver toda la historia Ese es Pablo Saludos ¿Saludos? ¿Eso es todo? Está bien gracias Saludos a ti también Saludos a ti también A ti y a tu familia Que lo quiero A ti y a toda tu familia Un besito en el ano Donde te lo quieras poner también Este la neta Es que Muchas gracias por tu sub Y te voy a chupar la uretra Hasta que salga mi lengua portuano Güey Si Bueno gente Vamos a acabar con ese Amable caballero Amable caballero Nunca olvidaré cuando dije San mamado Por no decir un insulto Ay güey Con la amarillola Estoy engosa Ese amable caballero Vamos a ver Ese amable caballero Lo voy a eliminar Oh dios mío Esa existencia Deje de estar en este universo Ese jugador ha demostrado Un nivel de habilidad superior Al mío Debo mentarle a la madre Conducto de Así es que el madoco Ganó una partida Conducto del aura maligna Bueno banda Le doy baneo al que Diga algo Es un conducto gente Conducto del aura maligna Esa es una cloaca Si lo piensan bien Si Un conducto aferente Oh es un conducto deferente Si Es un conducto El difiador Como que era Deferente Ah difiador Un conducto deficiente Aquí está El aferente El deferente Y el eferente Ese agujerito En el mapa Que será Ese agujerito Agujero Llevamos una hora Cuarenta y cinco Supongo que esto Si me lo pueden responder Hay Mazmorra O es directamente pelea Pseudo mazmorra Es un recorrido Un poco largo La verdad Ya No tanto No es mazmorra Pero Es un recorrido Vamos a decirlo y ya Es un recorrido Está triquiñuelo La verdad Ok Recuerda más o menos El final de Skyward Hace mucho lo jugué Pero Más o menos Lo que más me suena Sería eso El final de Skyward Ya Muy buena esa pelea final El Skyward Contra el heraldo El heraldo Es una muy buena batalla final De hecho Mi top tres Es la de la saga De que de finales Es esta Skyward Y Wind Waker Ah la de Wind Waker Es God Con la celda Me gusta mucho Como es esa pelea Y la motivación De ese God Underway También Parece Wind Waker God Anda Me parecen unas fosas nasales ¿Qué es eso? Jesus Ah son mocos wey No no Que asco Haz me Oscar ¿Qué asco? Un minuto Wey ¿Por qué hacen ese sonido Tan aterrador? K' Royal K' R Who K'a Que are non K' R Who K' R U R H ¡Garán! Skybound sería el último que fuimos de la 3DS, me acuerdo. Lo podemos jugar en la copia de seguridad. Pues está en Switch, güey. Pero pues ya dijimos que no vamos a jugar Zeta pronto, ¿no? Pero... El siguiente más seguro va a ser el Wind Waker. ¡Ay, güey! ¡Ay, es cierto! Como estoy en el Sur. Es diferente, hay que eliminarlo. Es el líder. Es el líder o el discriminado. De hecho me da risa como los plateados son los que mandan a los Prietos a atacar y ellos se quedan ahí arriba. Con la vida real. ¡Con la vida real! ¡Jajaja! Referencia. ¿Ahora les te dieron soñando grande? Aparentemente. A veces, a veces dropean. Creo que es por porcentajes. Ay, me desoriente. Ahora tocó un juego corto y chill como el Final Fantasy 16, sí. Ya descargué... Ya descargué la demo, pero no la voy a tocar hasta el día que salga el juego. Porque... La tengo ahí pendiente en caso de que no me lo traigan el día de lanzamiento. Para decir a mí, al menos juego la demo y luego paso mi save al juego final. Así notan los huevos azules, ¿no? Ah, sí, sí. Así sé yo con el Dragon Quest. Lo bueno es que la demo de Dragon Quest duraba 11 horas, cabrón. Ay, ¿a poco, güey? Era una décima parte del juego. Una séptima. Es tremendísimo eso. Mira, es de doble filo porque pruebas lo que si te gusta o no perfectamente y te deja picado. Esa sí es una buena demo, diría yo. Una que te deje con ganas de mal. Mira lo que yo decía en su tiempo, güey. Esa demo dura más que el Resident Evil 3 Remake. Ahí te estarías regresando, ¿eh? Ajá, lo sé. Chepito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! Estás totalmente desarmado. ¡Ay! No, todavía tengo mis pene. Pero Maya, ¿no es un Lego? Claro que sí, ¿no? Puedo insertarlo donde yo quiera. Y mi arma, ¿dónde quedó? Del otro lado, creo. No sé. No sé, la verdad no vi. Por aquí yo creo que quedó. Creo que se cayó por aquí. No la veo. ¡Chales! Así no quédate con una de esos güeyes. Lánzale soldado y le pego qué sé yo. Sí, a ver. Es pescable. Exacto. Sí. ¿Qué? ¿No? Sí se puede. Es que está fusionada con una pendejada. Es que está usando el que no es de fusión. No, es que está fusionada tu arma, entonces. No, no está usando lo adecuado, sí. Mira. De la zona. De la zona. A ver. No te deja, entonces. Los pescados no son funcionables. Según yo sí. No sé. Yo sepa si se podía. No. No. Mira, una manzana. Perfecto. ¡Banzana! Así sí le da hambre al enemigo. Dice Rolis, no funciona con peces, pero sí peces congelados y asados. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué maltratas? ¿Porque están vivos? ¿Porque están vivos? ¿Porque están vivos? ¿Porque están vivos? Sepa, la verdad. ¿Porque están de alguna forma vivos? ¿Será por eso? Ahora sí, güey, miren esta arma. Güey, qué rico. Debe ser por eso, ¿no? Para que no se les considere que están vivos. Ajá, para que no se considere. Supongo que sí. Para que no se considere maltrato animal. Ah, mira. ¿Están muertos? Very likely. ¿Entonces si una niña no deja de ser animal? Pues, según Zelda, ¿sí? Sí, el centaleón. Un momento. Yo odio el Zelda. Yo hice exactamente lo mismo, cabrón. Yo solo corrí. Yo grité y me puse a correr como loco. Ya, güey. Yo solo lo ignoré y ya. Yo hice lo mismo yo. Sí, porque tú me da cuenta que él no te ataca si tú no lo atacas. Yo sí le intenté pelear, pero como hay que estar gastando recursos, dije a la verga. Soy un chat basado yo, güey. Mira como... Así de fácil, güey. Por lo menos se acordó que así funcionaba con los centaleones, las flechas. Pues decidí papear. Elegí el camino de la violencia. Güey, ¿dónde está la furia de Revali cuando la necesito? Eh, ¿en tus escudos? Eh, sí. De hecho... Eh, yo también usé un cohete aquí, la verdad. Peter tomó... Sí, Peter sí lo hizo de forma honesta. Peter. Sí, es raro, pero sí, lo hizo. Tengo el poder, el poder del calcio de mi lado, de mi lado. ¡Ay, el calcio! Es rico el pescado. No, eh... No, las purinas. Uy, qué va a comer. Un taxi. Miren, gente, qué bueno es el calcio. Bueno para los huesos, de hecho. Oh, no, me caigo, me corro. Ah, me corro. Ay, Dios mío. ¡Fuck, fad! Cuántos enemugos. El Isalfo es negro, el que me daba la OZ, ¿verdad? No, es el plateado. No sé si ese es negro. Ese sí es negro, pero el plateado es el que te da la OZ. Ah, bueno. Y si hay aquí. Si hay unos aquí. ¡Nos están chingando! Ay, estaba cruel de la OZ. ¿O no? Eh, total. Nos mando mal de... de... de arsenal. No, andas bien en el momento. ¿Quién es la poderosísima? Oh, una trampa. ¿Qué? El poder del pacto no puede alcanzarte. ¿Qué es el poder del pacto? Ah, a los amigos. Es que si tenías convocados a tu ejército, se desactivaban aquí. Oh, no. Tú, Lin, ¿dónde estás? Te necesito. Te necesito. No, la verdad. A mí se le usaron un poco de falta. Tienes al presente, Kari, de tu lado. Es cierto. Sí. Kari, de mi pastor. Nada me faltará. ¿Y yo qué, chicos? Ah, tú estarás bien. Tú estarás bien. Ah, mira, bien plateado. Es el plateado. Lo malo es que si los matas con flecha de guardián, no te sueltan ni verga, ¿verdad? Pues no, algo tenía que tener, güey. Es la salida fácil. Es como de, ¿quieres pasar por aquí? Qué miedo, flecha eléctrica. Si hubiera matado al centaleón, si tuviera nuevo arco. Ahí está. Lo, 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 lo. Con su propia cola. Vamos a pegarle a Nibi con su propia cola. Ay, no me tengo tiempo de esquivar. Suerte que es daño elemental y no daño oscuro. No, la animación de la fusión del poder no me... Cuidado. Ah, un poquito igual, la verdad. No voy a gustar a nadie. Y del grande, papá. Por mani. Mmm, aquí hay un taller, pero... Antes de, quiero... Vamos a ver... ¿Dónde me quedó el blanquito este? Ahí está. ¿Podré regresar para acá? Esta zona tiene... Ok. Comenté, chulo. Ash. Bueno, para eso está el time back. Pues sí. Ah, ahí no mames. ¡No! Esto sí es una... Un encuentro final, vaya. Tengo una... Au. Por un momento creí que ya morí, morí. Espero que haya checkpoint para la pelea con Ganon, porque tengo que volver a hacer más comida. Y a restaurarme todo esto. Es demasiado oro oscuro aquí. Necesito expulsar. ¡Oh, es demasiado oro oscuro! ¡Necesito expulsarlo! No me dejan respirar los cabrones. No me da tiempo la animación ahí. Me voy a tener que golpear. Quiero el masturbar. ¡Dame! Esto sí. Se usan para algo. ¡Dame la lanza! Eso es lo malo de pelearle de cerca. Prefiero algo de... ¡Ah! Ya se me va a romper. La espada maestra ya está restaurada. Algo que me permita usar un escudo. Pero si estás bien de comida, yo llegué con menos comida aquí. ¡Dulín, ayúdame! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué está haciendo? ¡La cámara! ¡La cámara mierda! ¿No habéis visto que hicieran eso, Peter? Eh... En estas peleas, no. Solo en la que es en el castillo. La que hizo Nibi contra como cinco DS. Es que eso lo hacen cuando te alejas mucho de N. ¡Suscríbete! ¡Huevo! ¡Huevito! ¡Hazelito! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate la lanza que está a punto de romperse! ¡Eso mismo está en acción! ¡Oh, la cola! ¡Ay, debo restaurar estos corazones! Y cocinar más ¿La tienes, la portátela? Una sola No recuerdo dónde estaban los pinches gachapones de esas Vamos a gestionar un poquito ¡Hola! La espada maestra Lo mal es que ya la usé mucho No valdría la pena tanto fusionarla con algo ahora Le aumentas el poder y la adoración un rato más ¡Ahí velo tú! ¡Ahí velo tú! ¡Hm! Supongo No, estaba aquí ¡Era aquí! ¡Era aquí porque yo bajé! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Desapareció! El juego le dio prioridad al monstruo ¿Cómo se llama? ¿De las manos? Eh, Gloomhans Gloomhans ¿Pero en español cómo se llama? No sé No sé, es que se sabe el nombre por el archivo, güey No hacen mención de él, creo ¿Aurahans? No, no, sí, ya Es que le dicen la cosa reptante y así La cosa, como diría Es el enemigo más aterrador del güey Sí, güey, una vez más Sí, después ya es más fácil Porque pues sí hay formas de hacerlo easy Pero al inicio, güey, cuando vas iniciando tu aventura Sí, da muchísimo miedo Sí, sí, a ver si te lo encuentras a cada cinco minutos Imagina encontrarte cada cinco minutos Ay, güey Hola ¿Me acabas de encontrar, amigo mío? Ay, güey Hay un arco ahí, ¿no? Creo Estamos viendo el panorama Vamos viendo el panorama Soy una canción de mierda No mames, no, güey Yo quiero romper cosas, güey Pero no quiero gastar en bombas, güey Y no tengo acceso al güey, güey Una sola, güey Tengo muchas Eh Tiene que haber algo chido ahí A ver, mira, 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 papá Mira, 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 mira Ah, mira 10 bombas Nice, me remuneró Pues sí Sí, saliste ganando Puse las bombas Hay un opalo, sí Opale Épale Gasté dos y conseguí diez O sea, fue una ganancia de ocho Porque ahora tengo 64 Ah, referencia Hoy, referencia A la consola Referencia Referencias, hijo Dios mío Dios mío, ¿qué es esto? Ruinas olvidadas No, no las recuerdo, la verdad ¿De qué están las olvidadas? ¿No había un recuerdo de Zelda y Link? No sé ¿Qué era en este entorno? ¿En este panorama? No sé ¿O es un efecto marinela que estoy teniendo? Un efecto marinela, güey Ah, un cabrón de estos Hijo de tu puta madre Es daño oscuro Estoy a cinco corazones Ay, no mames Estos son Son Son, ok Son gildos Mira, mira, mira Ah, no importa Güey, güey, güey Esa animación A ver, la cadera La cadera Este, güey La cadera, ¿cómo la estaba moviendo? Ahorita Ryo va Ah, no Estaba Mira, mira Mira, mira No estoy Sí No robo la banda Ah, se mueren de una Cuando están debilitados Sí Les bajan mucho Y me pusieron las bombas, gente Para yo poder explotar esto de aquí Eso es buen diseño Tierra, señor Usted tiene muy buen diseño Miren, gente Esto es buen diseño La tercera entrega Ahora es personal Me encontraste Me encontraste Pobre del color Que esté aquí adentro Si es que hay uno Ah, no creo Son Son Tal vez No sé Ah, ya, ya, ya Yo he de efecto Marinele Y no sé qué mierda Sí, este es el inicio Del puto juego Ajá Sí, aquí Se la pasó media hora Hablando de bla, 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 bla Y recuerdas que dijiste Esa madre es bombeable Sí Oh, sí Mira, estoy revelando El resto de la profecía Vamos a ver Lorecito, gente Ajá Miren A ver Había Un cabrón Mitad llama Que estaba bien bueno Y tenía Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete piedras secretas Se casó con una giliana El rey demonio Mató a la giliana Porque se le estaba jugando switch El rey demonio Todo chat Todo basado Como que con el mana Que tenía Casté un ejército No podía castar puro centaleón Porque Porque como que Cuesta en ocho No mames Es que su deck Es más de números Que de puta Es de tokens, güey ¿Sabes qué estaría a vergas, güey? Un mod Que reemplace a cada enemigo Por un centaleón No, creo que sí lo hay, eh Creo que sí lo hay Güey, estaría bien chido Intentar pasarse el juego así Sería un puto infierno Pero de Bredo Es en el que creo que yo vi Es que había un mod de Dark Souls Que reemplazaba a cada enemigo Por un jefe, güey ¿Te acuerdas de los lagartos Que cuidaba la fortaleza de Zen? Ese mod los reemplazó Esos dos por dos Gwyn, cabrón ¡Ay, no! Vete a la verga Facilito A ver El... La cabra llama Centauro Que estaba bien buena Se puso al rey demonio Murió lamentablemente Zelda lo asesinó Formó un grupo de Facebook Llamado Zelda nos asesinó Se convirtió en una dragona Y se puso bien buena Así que todo perdonado Y ya, y ya Estamos en el presente Presente Güey, ¿dónde...? ¡Ay! Aquí estaba Ganon en el juego, güey Quiero restaurar mis corazones Gracias, Camilo Por poner los emotes Mis corazones, güey Gracias, Camilo Por ponerlos Se agradece, Camilo Que los hayas puesto Gracias Estás... Te agradezco, Camilo Por estos alimentos Que hoy Yo los iba a poner Pero... Ah, expulsarlos Es más divertido Sí, de hecho Banear gente Es más divertido Y no hay checkpoints aquí Uy, he bajado tanto Que voy a llegar Al centro de la tierra Se pone caliente Ay, 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 casi Por poco no distinguía Casi di Espera, si Voy a tomar un poquito de agua Si tengo algo de sed Es que me dio Es que me dio Es que me dio Por el orto Mira Ahorita revisa algo Que está tirado Aquí en el suelo A ver, no, no Ya me espolio el pepe A ver, que está tirado Vamos a... Ah, ya Lo, la antorcha del inicio Buen detalle Sí, como ningún alma Ha llegado aquí Vaya Pues sí Eso es buen diseño Banda Buena rola, carajo Me la quiero llevar Ya ¿Esta es de una mano? Y esta También Quiero algo de El master Mientras Hasta que se rompa Está bien oscura la canción Está bien chida Guardando Es Peter invocando al diablo No, yo lo hago pero Él es el diablo No soy el diablo Sí ¿Sabe qué me recuerda a esto? Un poquito cuando van a la parte final A la última mazmorra De Persona 5 Sí me recordó Más a Airbound Ay, sí recordó un poco A Mementos Ahora que lo dices Ajá La profundidad de Mementos Voy a joderme Gente Miren los corazones Que tengo Qué puto en su cabezota Ah, no me imagino Qué pinche gana un puñal Que venga él Usted es contra mí solo Un 1-1, güey Un 1-1 No me lo imaginé ¡Linc! ¡Linc! ¡Aquí me tienes! ¡Está contigo! No, güey Haré que mis antepasados Se sientan orgullosos de mí ¡Lucharé a tu lado! ¿Way? ¡Linc! Juntos detendremos a Hyrule ¿Qué? ¿Qué? La única que está mirando Bueno, no escuché nada De las dos morras No mames No escuché nada De lo que ellas dos dijeron Cabrón No, está muy alta la música Ejército del Rey Demonio Se llama esto Solo son tres corazones ¿No tengo algo que restablezca corazón roto? Un pasatiempo ¡Lol! No, no tengo Bien hecho tu link Te quiero Siempre te quise Ya se rompe la espada Esto está bueno No, el palo Esto me da distancia ¡Ay, la hada! La miada ¡Posiciónate! Uno menos Otro menos Este está detrás de mí ¿Por qué tenía cargamento ese? Vámonos Vámonos Miren, miren, miren Deudaron del nivel No, ya se me va la luz aquí Ok, segunda ronda Bien escudo ese Mejor que sería Déjame recolocarme Y rematar a los que ellos ya están bajando No, 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 no No, no, no No, no, no No, minero No Ok, eso quería hacer Recoger el arco No mames Ah, esa fue mi última hada Se fue esta arma Me gustaba mucho Bueno, si no lo usas ahorita ¿Cuándo? ¿Cuál falta? No, ya se acabó esa ronda Tercera ronda ¿Quiénes? Uy, estas mierdas Los Gipdoms Ay, güey Qué puto miedo No mames Qué cosa más Horripilante El güey El güey Sin volador La huella Robot El güey El güey Sin volador El güey Sin de agua El wey, wey, toño más Y el wey verde que es Link Bueno, aquí no es verde, pero Cuarta ronda ¿Quién es ahora? Ah, estos No, 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 no Estoy súper peligroso, tengo que alejarme Quiero esto Que suelte su arma El arco se rompió Uy, era el arco de mi vieja Ah, no, mentira, es este ¿Ocho? ¿Por qué ocho? Porque depende de los corazones que tengas Ajá, como te los bajaron así Baja el poder Ya veo, es bueno saberlo Ya veo el problema Con los G2 no se notó mucho Porque era daño elemental, güey Ay, 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 estaba pisando la potretumbre esa Le chicori Chicorita Último limón eléctrico Limón chupao Listo Debí formaradas antes de venir ¿Por qué no lo dice? Eso es El aura maligna ¿Estará ahí el rey demonio? No mames Esto es un boss rush No Eso es un matica mamona Link, nosotros nos encargamos No sé Ha vuelto a enviar a sus lacayas Está tratando de acorralarnos ¡Aaaaaaah! El destino nos vuelve a poner en nuestro camino Link, no te preocupes por ello Link Link Tú debes seguir adelante Ya verás Que somos capaces Lo sabes ¿Oye? Tranquilo Ya lo sé ¿Qué? ¿Qué? Sí, era la excusa para separarlos de ti, vaya De hecho, si es boss rush Si no hiciste las mazmorras ¿En serio? Sí O el que te haya asaltado También lo tienes que hacer aquí a huevo Qué chido, la verdad Uno detrás del otro, supongo Incluido al rush de los Phantom Ganon Del castillo central Ya No mames Sí A todos los que te den un corazón, ¿verdad? A todos los que te dan corazón Tienes que hacerlos aquí Si no los existe Los que te dan un contenedor de corazón ¡Vierga! Gómez ¡Ja, ja! Tú ¡Oh, no! Ay, güey, me van a papear Ya no tengo hadas Y solo tengo cuatro corazones Y te quiero ir al baño ahora A orinar Este le pones pausa La oscuridad debería solar al mundo Pero esa insoportable luz Lo invade todo La cara de él Está repleto de cobardes Que solo ansían la paz En épocas pasadas Sí que había verdadero sufrimiento En mis tiempos todo era mejor No, 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 no ¡Ahora! 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 Oh no, es musculoso Se rompe el cuello Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser Haré que se dobleguen de mí, lo voy a dominar Lo voy a fornicar Es lo que todo rey haría La amenaza liberada, Garondorf el rey demonio Uff Vas a ser testigo Del regreso del legítimo rey Llámete con esa Del nacimiento de un nuevo mundo Uff Te aguantas, Garond, quiero mear No, voy a dar la guía Del varón Que se aguante, cabrón Espera, voy a poner aquí la cámara para taparla ¿No me quedan hadas? No Estoy Güey, mira mis corazones, cabrón Ganastos, profesor Otro pinche puzzle Me va a matar Ay fe, ay fe Los speedruns las hacen sin daño Así que Güey Mira toda la comida que no puedo ni siquiera utilizar Al máximo más Por eso era de los corazones al máximo Al máximo más tres Vuelve a la verga Vengo ahora, voy al baño Oh no, se mea Va a buscar una guía, ¿no? No, se va a buscar la guía del varón Que es peor, ¿no? No No, mejor ve la guía de Zelda Pero no la del varón Es la guía del league, banda Bueno, sabemos que se va a morir Si se muere, ¿quieren que le aconseje? Bueno, le pregunte con... No Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Pero no digas nada Porque nos puede estar escuchando ahorita Él le brinda muy rápido Ok Sí, a menos de que él pregunte Pero si no, no diga nada Sí, Melisa, vete aquí Melisa, Melisa Niva, vete, vete Ahí super Esto es el final ya Es en serio Esto es el final, es en serio Ya está en la pelea final Vete de ahora mismo, Niva Dice bye Bye Cuídate Sí, el momento en el que se debe de ir es ahorita Sí Aunque tal vez sea más importante el del otro Spoiler, pero Ah, como sea Ah, sí, pero igual este Güey, es que la pelea está buena Está muy buena, sí Me gustó mucho Y yo no gasté ocho hadas como tú, Peter ¿Y qué tiene? Yo échale la culpa al güey este Que donó beats el otro día Sí Cobarde, cobarde Sí, donaron beats Qué cobarde son Güey, me va a matar al primer golpe Ya lo verán Confiamos en ti Confiamos en ti Ponte los corazones adicionales Pero es que no me lo va a dar Sí te los da Oh Más tres Pero son temporales Sí, póntelos Te va a hacer paro, la verdad Ay, Dios Bueno, si me mata Igual El punto de guardado anterior Tendré todo eso de regreso Yo supongo Sí 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 Lo malo es que solo son temporales El putazo luego no me los No, no te comas todo No se acumulan No se acumulan Puta mierda, güey No es viento afín No es trick run Güey, ahí perdí tres corazones, chale Ay, solo tengo siete Él de un putazo me ha de quitar más de eso Igual Pero bueno, hay fe Vamos a intentar usar una build más óptima Mientras, gente A ver Lo mejor que tengo es la de guerrero Vamos a ponernos el conjunto completo Más ataque Y la cabecita, pues ¿Qué? De mayora, ¿no? La de la fiera deidad te da más ataque Sí, pero La cabeza de Link está chida Bueno, me la pondré al final Bueno, te quiero Ataque más nueve Y esta Pechera, ¿cuánto da? Más nueve también Ahí está No, ese es el Poder de defensa Tienes el bonus De ataque más tres Me quedó este entonces Esto supongo ¿Sabes cuáles son Mis mejores pantalones? Pantalón Oh, todos son iguales Estos son diez Los de la guardia Los de la guardia Son los mejores De hecho, sí Con el blanco de la Mira, güey Como en Twilight Princess, güey Con esa vida Que le estoy quitando Esta pelea Va para varias fases A la madre Coño, gana un Dorf Táctico Te dije que te van a tirar Es un buen daño No, no Uno Uno y uno Ya Como están en orden Voy a perder Eh, míralo Ya Ya Casi era la pol Chales No había forma, ¿no? Bueno, sí había Pero, eh, estaba muy difícil Yo sabía que no iba a poder No tienes fe de ti mismo Ahora Revivo con mis corazones Restaurados, ¿verdad? No Vete a la verga Vete a la verga, güey Vete a la verga Güey, no se vale Ay, güey Debo emitir cinemática ya, supongo Sí Güey, ¿qué es esa puta mierda? Puedes salir Porque si salgo ya sería Que tendría que hacer el recorrido entero de nuevo Sí, pero ya están muertos muchos de los enemigos que mataste Si no lo logro en esta Si no lo logro en esta, saldré Sí, voy a salir Los corazones adicionales están tirando todo el paro Sí Es que como él hace ataque maligno Eh, los amarillos te lo absorben todo, pues Ajá Me voy de aquí, no mames Es que es un checkpoint ahí, no sé ¡A huevo! Gané un putero de... ¡Hijo de tu puta madre! ¡No confiaste en mí! ¡Qué traidor, güey! ¿Eh? ¿Eh? No puedes tener transportado Carga un punto de guardado, entonces Este... Es que ya no te van a dejar salir ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! El guardado manual El que dice Crypta del destierro Crypta del... El tercero El tercero Arriba El tercero Arriba ¡Canastos, profesor! ¡Otro pinche puzzle! No, aquí sabían que yo no iba a poder ¿Tú sí perdiste la primera, güey? Eh, luego te digo Sí, yo considero que sí perdí Yo considero que sí No, mira, técnicamente no nos perdió Pero luego te digo por qué, no Hizo trampa, vaya Bueno Lo hicieron hacer trampa Ay, pero voy a tener que repetir todo el boss Todas las otras peleas, ¿no? Eh, sí, vas a tener que repetir las Más de ahí Pero ya vete bien preparado Eh, bueno Te llevaré comida que me quite los corazones rotos A ver cómo se prepara ¿Alguien sabe? Solirio y ya Solirio Solirio No necesitas otra cosa La lava quema, dice ahí El meme de videojuegos Pantallas de carga en videojuegos Güey, me forré Mira, solamente con esa primera fase Ya superó a la de A la de pinche El Vredo Ah, sí Sí La neta Inclusive la pelea de la horda está buena Sí Por eso les dije que me recordó mucho al Skyward Porque en Skyward también es una horda Que te tiene que chingar Todo Todo el recorrido, güey Es mucho mejor que el de Vredo Duérmete Quiero ver qué pasa si te duero Pues descansa Se restaura todo y ya, güey Se duerme O sea, es que nunca me he dormido con los corazones rotos De hecho, Tibi La razón por la que dije que Peter hizo trampa Es porque clonó muchísimas cosas Ah, no Así cualquiera, cabrón Eso es como usar amibos Sí, todos se restaura Y se terminan de Curarlos Entonces como usar amibos Así Eh, Solirio entonces Acomódalo, pan Solirio es este Quince Pues hagamos varios de estos Raciona los Yo diría Que no todos sean de quince, la verdad O sea, de tres en tres, tal vez Es que Lo puedes combinar con carne Pero no te da más corazones rotos sanados No sirve esa mezcla No tengo carne, güey No sirve esa mezcla, Pepe Para lo que se necesite en esta pelea No le sirve Perro Mira más carne Bueno, ya que te diste cuenta, Nibi Este Fue lo que me Lo que me spoilearon Donaron bits diciendo Vas a gustar mucho Solirio, Peter En la pelea final Me quedé de chingas Tu hijo de la gran puta Eh, sí La neta sí me enojó mucho eso Para que lo niego Y ya más cosas que restauran Que restauran corazones Hazte comida de corazones adicionales ¿Cómo? ¿Cuál es la receta? También tiran paro Este, con esa madre ¿Cuál es la receta? Como te diste cuenta ¿Cuál es la receta? Cualquier cosa que te dé corazones adicionales Lo ves en la descripción Ay, güey, que leer Es que no tienes Creo que los objetos O sea, a ver Ese pescado de abajo Es la trufa Tiene que ser la trufa Rábano La trufa, el rábano Hay un pescado Que se llama Lubina del ojeva Esa es la que La lubina Ajá Lubina de Hyrule Esa es lubina de Hyrule No te da extra El TR de hecho A veces vende Cositas que te dan Tu corazones extra Está bien intenso ese perro Así es Y de esos bits Los gastaré ¡Peddo! ¡Guau, guau! Un perro del vecino ¡Guau, guau, guau! ¡Pues puta madre! Eso no te da nada Realmente ¡Barros, güey! ¡Peddo, anda! Me voy a Me voy a cuinear Porque no se calle el perro ¡Estúpido! Ya se cayó No se ve ya Voy a hacer esto Voy a poner esto Un poquito Pero la comida normal No te sirve No, yo quiero corazones, güey Y ahora quiero Quiero ir al cielo A buscar unas cuantas Aditas más En el cielo También hay solirio Afortunadamente ¿El cielo god? No De hecho En el cielo Busca el gachapón Que te dé Para cocinar ¿De una vez? No es mala idea Pero ¿Dónde estaban? ¿Con el pico arriba? ¿Dónde estaban? Pues Las hadas salen Donde hay fuentes de agua En las islas chiquitas Usualmente Eso es lo que estoy priorizando Ahora No, ahí no va a haber Este Aleja A la izquierda Yo recuerdo que hay uno A ver Aleja Aleja Abajo Por donde están los hornis Ahí arriba Arriba Sube Arriba 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 Un poco más abajo Este Ahí abajo Abaja Baja Ahí donde están esos laguitos A la izquierda Arriba A la izquierda Arriba Ahí este Hay Hadas No Esos círculos Son para las lubinas También hay lubinas Pero también hay hadas ¿Baja Nibi? Abajo Abajo Baja 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 Ahí Ahí En el circular Arriba 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 No Arriba Ahí hay hadas Todas las que sean así Ahí hay hadas No, creo que hay una abajo Que está fácil de llegar Creo que hay una base Que te catapulta Ahí abajo Pero es que Hay una más fácil Abajo ¿Dónde están? Pero dígame ¿Dónde están? A ver Vean los A las Gerudo Ahí Está cerca Si no mal recuerdo De una de las torres De las Gerudo Los Gerudo están por aquí ¿No? Hasta abajo A la izquierda Aquí, sí Por el cielo Busca un circulito Así con agua Por ahí Que se queda Más a la mano No, ese no es A la derecha Debe ser arriba Ve A ver Chécate ¿Qué es eso Que está Donde dice Archipelago de Hyrule? ¿No es ese círculo de aquí? ¿No es ese círculo? No Aquí van a ver No Archipelago de Gerudo de Hyrule Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo derecha Aleja Aleja Ahí dice Archipelago de Hyrule Derecha 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 Tal vez No Mira Espérate Si no es ese Es el de arriba Mira Chécate arriba Ese de aquí Sí El de abajo Creo que no tiene El de abajo Creo que no tiene Vamos a marcar los dos Por si acaso Hay tiempo Pero si no tiene Adas Tienen Lubinas Longevas Esas madres Los que te dan Corazones adicionales El de arriba Si tiene Lubinas Longevas Este abajo No estoy seguro Creo que es uno De pantano Vamos a buildear Bien para la pelea Gente Mira Es la primera vez Que un La primera vez En mi vida Que un jefe de Zelda Me hace Salir Me vaya Para regresar Más preparado Nunca me había pasado Nunca A mi no desde niño En realidad De niño si me pasó Pero ya de grande No Yo de niño Es que Yo de niño Me sentí muy bien Porque yo si le gané A Ganondorf La primera vez Y al mago de Mayora Fue bien épico Pues La razón por la que Peter no perdió Es porque quemó 8 hadas Más poseas Y cualquiera Cabrón Las plonó Puedo haberme hecho 50 recetas De Solirio Pero no quise hacerlo Peter Te hiciste como 25 Clonaste Wey Clonaste como 50 de Solirio Wey Ahí está En directo Wey Y no las usé Todos Ay pues No las usé Todos Wey Pero si un chingo De un Solirio Ay usé 25 de Solirio Nada más Wey Ustedes son muy Guapas Tranquilas Si niñas Las dos son bonitas No peleen La verdad yo no Pero lo agradezco La verdad Si lo eres Solo confío más en ti Te quiero mucho Más Pepe Tú siempre fuiste La que está leyendo esto Oh Oh Soy la chica leyendo esto Yo no quiero Pepe dijo que es feo A ver Yo no quiero bits Yo soy bien grosero Me arde No me arde La riata Y ahora Pepe pregunta ¿Qué pasa? Es que tú Pepe Empezaste a mentir Y creíamos que era un juego Che meme de mierda Oh no Con esa catapulta Te puedes lanzar Si A la isla Lo a flip Ese gachapón quedaba Creo que ni lo ha desbloqueado Nibi Si Yo estuve aquí ayer Recuerda No lo está desbloqueado Porque no lo marca el mapa Porque no lo marca el mapa Ah ok Bueno hice ese santuario Pero no hice ese gachapón El mapa Soy el mapa Soy el mapa Ay que rico Esta cosa Roca dracónica Ay mar Creo que soy el mapa Homero yo soy la mochila 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 No tener la bomba de tiempo Cohete Foco Eh Da foco Ah este es de los peorcitos Por una pequeña Mira el foco te quita el hambre Depende de quien lo toque Este wey Estás apuntando a la dirección correcta De las islitas Si Flácula amarilla Ahí está Vamos a ver si es cierto Que ya vas ahí Si no pues ni modo Nos lo cogemos Y dice Bueno hay tiempo Apenas llegamos a las dos horas tantos Obviamente Ganondorf En otra fase O sea es obvio que se va a transformar en Ganon Vaya el jabalí Que pelea final sería de Ganon si no hace eso cabrón Estaré muy decepcionado si no lo hace Y quemaré todas mis cosas de Nintendo No Y ahora es un grupo que se llama Nintendo nos traicionó Nos traicionó Ah ya ves ya ves Siempre hay hadas Siempre hay hadas Hay otra tracito Otradita Si ahí la vi pero Quería dar la vuelta primero porque suelen haber tres no No Luego hay dos nada más No sé de que dependa la verdad luego hay dos nada más Mira Yo lo que hago en estas madres Nibi Es sacar un Electrocéfalo Prenderlo y ponerlo de la vez Lanzo una flecha eléctrica en el agua Ah es que este es el lugar del puzle Si es cierto Canastos profesor Ajá aquí es para mejorar a tus Encuentras uno de los orbes para mejorar a tus Chaquetines Pero esa no es una longeva Ahí decía arroguada no sé qué cosa Arcaica es una arroguada arcaica Chales Ay no son de las longevas ¿verdad? Te los dije Las longevas Las longevas si estaban arriba donde decías tú Peter Bueno es comida ¿Pero arcaica te hace? No sé Creo que da poder No sé Mira yo que ya estaba jodido Pero respóndame si los golpes como tal de Ganondorf También me rompen corazones No me fijé No me acuerdo Es que hace ataques de aura maligna Pero no todos sus ataques son de aura maligna Creo que es eso Creo que es eso Generalmente no me acuerdo Es que ahorita que sacó el marro Empezó a sacar como fuegito Yo sí ¿Pero quieres que te conteste? No No Peter No No es que es eso Es cuando hace los ataques cargados Con poder maligno Como la Cuando sacó la masa Ahí sí te puede Dar corazones Rotos Ya Bueno aquí había atas Entonces ¿Dónde más hay? Y Fanta con mata Mira hongo duradero De hecho sí tiene razón Fanta Peter En el punto azul era No en el verde A ver si en el verde también hay En un lago No en el verde también hay Toma eso mamá. Toma eso papá. Buen eres el Malco. Soy el Malco. Soy el Malco. Tu eres el Malco. No te preocupes Peter. Ya van a sacar Malco 2. Malco 2. Ahora más Malco que nunca. Va a ser en sus competencias de Nazca. Ahora Peter ya puede ver dos videos que están quemados desde hace 20 años. De que fue de los actores de Malco en el de en medio. O la Zelda. Y le van a echar mentiras de que se murió el actor de Dway. Creo que si vi esa mamada de que según se había muerto. ¿Quién dijo esa mierda? Alguien se lo inventó. Es que en una reunión. De los actores de años después. Puedes detenerla. Se tomaron una foto grupal. Y en la foto grupal. El actor de Riz. Se está sosteniendo una foto del Dway. Cuidado esponja. Cuidado esponja. Y ya todos andan asumiendo. No wey se murió el Dway. Pero no es que no se pudo presentar en la reunión. El Dway. El Dway. El Dway. No hay nada en la zona. ¿Aquí no hay nada? No hay nada en el cielo. No hay nada en el cielo. Tien lo bot wey. Bueno me llevo una nivel una cálida. A ver donde más hay nada entonces. El hombrecito de la celda wey antes de irte. Ah, en este redondo Y debajo Hay una torre Está la catapulta de ahí Arriba, arriba Sí, esa misma Quiero ver si hay otra, pero no El malco Bueno, gente Sí, Prunia ¿Y por qué no hay torres, Prunia? Habrá que repetir las peleas en horda, gente Luego, de nuevo, a no escuchar lo que dijo Minero ¿Qué? 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 ¡LOR SHEN! ¡SU REINO DEL TERROR! ¿Qué? Hace demasiado frío Uy, no, qué frío Está helado Ay, no, papu Hace demasiado frío, papu No, güey, yo soy Tinkalor, güey No LOL, ni así Voy a poner la técnica El azul Ay, creo que ya sé cuál es ¿Tienes Este... Comida de Stamina? Creo Porque creo que necesitas los tres círculos de Stamina para llegar a ese chorro Ah, puta mierda Creo que es ese, si no estoy mal Sí, Pepe, pero porque eres el mal Todos somos el mal Híjole, a ver si llegas Es que, es que esto es muy tricky Porque necesitas sacarla para ver a luego, luego que te saquen de la catapulta Si no, no llegas Ah, es que llega hasta aquí Ya No, no voy a llegar de hecho No, no creo que llegue Vamos a otro punto ¿Dónde más puede haber hadas? Creo donde hay hadas podría ser en la torre de Lanairo ¿Dónde queda la torre de Lanairo? ¿Abajo a la derecha? A la derecha, a la derecha Está abajo a la derecha Sí, en Lanairo Ahí está Aquí Más abajo, más... Ese es el templo de la... Más abajo En ese En ese de... ¿Dónde? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? El que está en medio Ah, aquí Ah, esa madre También llegas con cascada, esa A ver qué torre está cerca Ahí está Luego, luego que te expulsen Saca la palavera La parabela La parabela La paralela Palabela La palapa, sí No me recordó Como era que decía El meme este de mierda De... La diferencia entre este autor Y Pablo Coelho Es que uno escribe sobre universos paralelos Y Pablo Coelho Escribe universos paralelos Es que sí Los libros de Pablo Coelho son una mierda Pero Nibi El café con leche es como café Pero con leche Ah, no No tiene Al parecer Agua Esa no tiene agua Era otra la contra Bueno, a ver si llegas Sí, sí tenía Nada más que la tapa Ah, es que yo me acuerdo que Era esa una parecida Porque la isla esa Que tiene los tubos Es donde consigues Cosas chidas Mira, ahí tiene cascadita Ah, sí, sí De la de cascada Ah, ya sabía yo Ya sabía yo Es que la pinche suya No la había cargado Nomás Pero es el agua Y se le perdona ¿Eso es farol? No es Din ¿Cómo se llama el de Din? Es Zelda Y por eso se le perdona Sí ¿Cuánto de armadura es ahora? Sí Es que es cielo God, güey Bueno, yo creo que con esta Que voy a farnear Ya si estoy más En condiciones Yo creo que igual Igual te va a faltar Estamina, ¿no? Pero tienes comida, ¿no? Sí ¡Qué bien! El arrocito, güey Del abuelito Arroz con chele Me quiero casar Ay, cargachelle, güey Con una muchacha De San Nicolás Es pesa, güey Toda grumosa, güey Se pide mucha stamina esta mierda Güey, qué pedo con el meme de... No te puedo ir a la playera de sobra ¿Ya la traes? Sí Qué pedo con el meme del crimpy, güey Del Vaporeon Suéltate Ya, llega planeando ¿Qué? No tienes stamina Si no tienes stamina No puedes subir Come algo de stamina ¡Come algo! Güey, ¿tú crees que tengo? Si tuviera la risa ¿A que arriba no tenías? Hola, ¿qué más es todo? Ah, ah, y esto Toma, ves Sí, güey, no, no tienes, güey No, güey, no tengo Güey Sí, se me olvidó ese pequeño detalle Porque también me pasó Según yo, si no estoy Me podías subir, no sabía No, si no tienes absolutamente nada No, no puedes Bueno, no hay a dos No, no hay a dos ¿Se le habrán dejado de spawnear? Porque ya tiene varias No, no es eso Que yo sepa, no Déjame ver el mapa que me enviaron Pobre son Es que según ¿Cuántas hadas tienes ahorita? Espérame También me mandaron un mensaje De que en el pozo del rancho Donde consigues el caballo mero hay hadas Ah, sí, es cierto En ese pozo hay hadas El pozo estaba Me acuerdo bien porque lo marqué aquí Ese rancho está aquí Pero es que según yo A partir de cierto número de hadas Ya no te spawnean En el bredo era así Verga ¿Aquí no saben? Es que Peter, tú tenías 8 Porque las clonaste, cabrón Sí, ya sé No, tenía 13 Tenía 13 hadas Por ahí Y mientras más se la mama Más le crece Ajá Si ya no salen aquí Es que sí, ya llegó al límite Porque sí me acuerdo de eso Dicen Nivas ya se puede quedar No 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 Estamos preparándonos Mira, a ver Intenté ir a la pelea final Pero fui mal preparado Y perdí Me estoy preparando mejor Para ir de nuevo a la pelea final Así que no te conviene estar aquí Ajá No te conviene Sí, es que no te comete Te vas a spoilear muy Mira, si te quieres quedar Nivita Este, comenta Y te decimos Cuando te vayas A la chucha Sí, de hecho Ajá Pero qué te iba a decir Es que cuando te fuiste A Mial Vino Melisa Y ya le dijimos Que se fuera Y como ya estabas ahí Con el jefe Ah, mira Es que estaba congelado Quiero esto Me avisan para ir Ok Sí Ya quedamos Íralo, íralo, íralo Ni yo no me acordaba De que se descongelaba Mira, a Ambar, güey Para mejorar la cúnica Mira, a Pedernal Para mejorar ¿Y las hadas? A lo mejor ya se spawnearon Porque se movieron No sé No tengo idea Me mintieron Esos bastardos Me mintieron Ya no sé dónde Estar spawneando Mejor vámonos De aquí entonces Tal vez ya tienes Todas, ¿no? Cuatro tengo, güey No sé La verdad Cuál sea el límite Según yo Sí son cuatro En verdad Eran cuatro Dicen Estaré jugando Mientras los escucho Pero me avisan, güey Me avisan, güey La idea es acabar El juego hoy Ya, mija Ya salimos de esto Bueno, tienes cuatro Entonces Es un número decente La verdad De todas formas Si van a dejar De salir a las cinco Es nada más Una más Entonces Igual Ya te cocina Mira, igual con esto O sea, con el solido Que tienes Y las hadas Yo creo que Con un save Puedes darle La verdad Yo creo que sí Ya estoy listo Te digo que yo pude El solido que tengas Y ya Yo creo que le puedes dar Pude la primera Con menos de lo que tienes Nibi Tenía menos corazones También Yo creo que te jodió Realmente es que Llegaste a la horda Es que llegaste bien Puteado Fue eso Fue eso Demasiado débil Debiste ignorar Cosas Solo cocina el solido Y ya Nibi Cuántos Ah, ya tienes un chingo No manches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cómete dos de los de hasta abajo Cómete los que menos Te recarguen Estas cosas Esas madres Ajá Ah, con estos dos espacios Yo creo ya tienes Ya es más que suficiente Eso Eso yo creo que ya está Con eso ya está Va sobrado Va bastante sobrado Yo creo que va bien No creo que vaya sobrado Yo fui con menos Güey, no mames Ya, ya vas a matar Cabrón, ya Entonces que se vaya La Nibi ¿Ya? Pues sí Yo creo que ahora Sí sería buen momento Para que Nibita Se retire No, mira, mira, mira Para que se quede Un ratito más A ver, dice Oh, Paper Mario Me acuerdo del Paper Mario De Wii Te veía jugar casi todos los días Nos poníamos en el cuarto Y Nibi Y yo lo veía jugar siempre Sí Ella y yo jugamos El de Wii Ay, qué bonito Está bueno ese Me gusta Me voy al castillo Caminando, vaya Para que Melisa Se quede aquí un tiempecito más Este güey Dos del otro lado Imbécil Nibi El castillo está para allá Muchachos El Olimpo queda para allá El castillo está para allá No, a él Al del caballo Me encanta la película de Hércules Sí Está muy goche Yo tengo la opinión Impopular de que a mí Nunca me molestó La voz de Ricky Martin Como voz de Hércules No, sí, sí Suena medio Maraquero Pero no me molesta Siento que me queda bien La verdad Bueno, la actitud Que él tiene luego Como que se encaja Sí, sí La verdad sí No me quejo Y la Tatiana como la máquina Igual suena bien Que es lo peor Es que la Tatiana Si quiere poner voz así Puede hacer voz así Sí, de hecho También me gustó mucho El doblaje latino De Spider-Verse La última Sí, güey Ah, sí Sí Sí, güey Cuando le dejaron a Peter Le tienes que follarte Es mi esposa Tengo una cama más cara Que la tuya En mi universo Somos más cómodos Migalleros Tienes este Ay Te extrañé La verdad Te los van a quitar De todas formas A ver Antes de irme A la pelea final Tengo que Oigan Y si hacemos Otros santuaritos más ¿Cuántos orbes De santuario tengo? No, no debí No, no tengo ninguno Sería buscar Cuatro completos Ah, yo sé dónde Cuatro más Pero tengo ¿Cuántos corazones? Veintisiete Creo que tengo Un chinguero Ya me lo pasé Como con veinticuatro Por ahí Yo con veintitrés Y no estoy mal A mí me están dando ganas De orinar de nuevo Este güey He tomado demasiada agua Déjame tomar agua Otra vez Pa' mirar más Sí Hay que hidratarse, gente Sus riñones Se los agradecerán Y no crearán piedritas Que luego Les pasará por la uretra Y los cortará todos Es en serio Amo Amo esta botellota, güey Ya no se me acaba el agua En medio del directo Vale la pena comprarla Ay, de alguna forma Extraño cuando incomodaba A la gente Con mis chistes de uretra Déjame Ya los acostumbraste, cabrón Ese es el problema Era divertido Cuando los acaba de onda En un momento Otra vez Ahora voy a hacer chistes De agarrar una hoja de papel Y cerrocharte el frenillo Bueno, como no tengo nada que hacer Voy a leer a los del chat La neta Yo me imagino Ah, ya me cansé De leer a los del chat Puta Además están en emotes Ahorita Sí, José Julio Porque es privilegiado ¿Quién sabe por qué? Puede escribir Pues los VIP Los Pueden Sí ¿Por qué José Julio Tiene VIP Y no mi chala? Vamos a darle Pues güey Hasta Hasta Melisa Tiene VIP De hecho Nibia está haciendo tiempo Y creo que ya no está aquí O sí, no sé No lo sé La verdad O sí No lo sé ¿Qué pasó? Most, eh No que muy pitudo Discriminando a los demás Y no puedes comentar Ah, verdad Ah, dice que sí está ahí ¿Dicen quién? ¿Que Melisa qué? ¿Que está discriminando? ¿Y qué? No, el most No que muy chingón Y no puede comentar No, no Muy discriminativo Y ahora no puedes comentar Tu pinche most Ah, mira Tengo una mejora más de pila disponible Vamos a hacerla Para que Melisa se quede aquí Un rato más ¿Quién es Melisa? Hermana, güey Este, güey Lo que estamos privilegios Sí ¿Tu cuña? No, cállate, cabrón Ya sé Que no quieres el mismo destino Que el güey de Scarface Ay, sí ¿Qué? ¿Qué es tu güey? Puta madre Sí Es que el de Scarface No me acuerdo La vi hace mucho ¿El de la bañera? No, me acuerdo La vi hace mucho Que había, sí No, no fue en una bañera Fue Fue al final, final Que el hombre tenía su mejor amigo Y cuando él dijo Oye, tu hermana es bonita Él dijo que no se metiera con su hermana Y se lo dijo en un tono súper, súper serio Cuando él vio que al final Sí se metió con su hermana O sea No que se metió con agresión ni nada Sino que eran una pareja Feliz Su primera reacción fue acribillarlo ¿Y lo mató? Fui Así sin pensarlo Mato a su compa, vaya Te eché mucho análisis de ese escenario Que buena película La puta madre Güey, para eso te di libertad Caotic Todo para que comentaras que eres libre Estás como embuscando a Nemo, güey Pues sí, güey, déjalo Caotic tiene más privilegios aquí que Most Y voy a decir ¿Ahora qué? ¿Habes de quitarle el VIP a todos los que tienen VIP en? Para hacer un VIP-do La purga de VIP Bueno, casi una quinta pila ¿Por qué no mejoran la pila? Somos personas honestas Y no sabemos cómo se hace Bueno, Malisa Ya casi te toca irte, la verdad Porque ya vamos A acabar este juego ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay, güey, cómo va cargando todo Con el avance de Link Mucho güey que mi cara está streameando otra vez persona ¿El Madokito? Sí Madokito, ¿te vas a jugar al remake? Está jugando persona 4 ahorita Me gustaría tocar un poquito este cel de modo portátil A ver si estas falencias Que tanto se notan Pues yo no sé Que se queja en banda Yo lo jugué en portátil Y se ve fiel En portátil, pues Si lo disfrazan Porque todo se ve igual Ah Bueno, Malisa El arqueo yo lo disfruté también más Porque esas carencias Se disimulaban mucho Malisa, te toca irte ya Lo siento Adiós, Niva Ya, vete ¿No quieres ver el finado, sí? No creo que quiera ¿Sabes si lo quiere ver? ¿Sabes si lo quiere ver? ¿Por qué no va a jugar este juego? ¿Por qué no se va a comprar? Si, güey Se lo va a comprar Desde que Se lo van a comprar, güey Desde que ella me diga Que se lo compre Yo se lo compro Mira, Malisa Cuando saques tu Isla de 5 estrellas En Animal Crossing Ahí ya la Ahí se lo puso Ya se fue, güey Sí Se me dice Si ni Bimelo Compra los juegos Si desde que ella me diga Cómpramelo ya Uy, jule Y cómprame el juego No, güey Tú lo jugaste ya Bill, Bill ya te lo dijo Bill me quiere más que tú De hecho Sí, la verdad sí Lo he notado No te va a funcionar Como el de hoy, güey De ya no te voy a querer Bye, Melisa Bye, bye Adiós, ni bota Ni vita De hecho, si no quieres Ni bota es otra Si no quieres chutar De todo el recorrido Podrías poner un medallón Portátil Nunca he usado eso No me acuerdo cómo No sé qué hacen En los objetos clave Puedes poner un teléfono Funciona como el viento de Farone Pero de los dos sentidos Pero ya tendría que hacerlo de nuevo Por el lugar en el que estoy, ¿no? Pues sí, ahorita tú ya lo puedes Ah, es muy tarde Bueno, ya farmeé mi experiencia en Fornet Es hora de cerrar el pinche, güey ¿Qué nivel te quedaste? Ay, yo 27 Verga, 7 niveles Dejalo en 30, güey No me deja subir más Ya no me da más Está nerfeada Cada vez está nerfeada Y nerfea más la... Vale La experiencia de farmeo Es que es mejor cuando Ya tienes días acumulados, güey Sin jugar Solo con uno basta, en realidad Sí Es diario eso Diario se resetea la experiencia, vaya Ajá Si no tomaste la de un... Solo te permiten un día no jugar, vaya Ajá Pero la cosa es que la de la FK la capearon Ya no es infinita como antes Mira, ven como ese montículo de ahí se va, miren Mira como se forma, mira como sube y baja Se mueve Se mueve Ay, güey, sí, es cierto Sí, mira Uy, pero aquí se perdona porque es Zelda Sí Como arena kinética, cabrón Ajá 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 Sí, la verdad es que sí Pobre Switch Ajá Sí, porque yo no entiendo lo que es, este... Optimizar para distancias de dibujado Y voy a decir que unos son unos vagos y otros no Porque son mis preferencias, nada más Ajá La neta sí Bueno, sí, la verdad es que Game Freak tiene unos tiempos de desarrollo muy... Apretados ¿No? Este, sí ¿Este juego cuánto tuvo de desarrollo? Quién sabe, no sé cuándo se empezó a desarrollar Lo confirmaron en 2019, así que mínimo 19, 20, 21, 22, 23 Mínimo 4 años Mínimo 4 años y tal vez llevará 5 porque no creo que te hayan mostrado desde la confirmación Y eso, y eso porque ya están trabajando en bases de breos de White Porque, bro, te vuelves a cartón Además esos, este, tiene mucho... ¡Ay! No mames que eso era Sí, a todos nos pasó al menos una vez Y es que sí, cuando lo confirmaron decía It's now in development O sea, ya estaba en desarrollo cuando se confirmó Sí, ¿sabes cuál también estaba así? Metro y Prime 4 Bueno, sí, ya lo conocieron Era atrás, Nibi Sí, estaba en like, like Estaba viendo ahí Ay, Metro y Prime 4, cabrón Algún día Tal vez No va a ser el que mate la consola, va a ser Lo malo es que el meme va a morir ya con eso Y está bueno el meme Memes, pero la gente ya ni se acuerda de... Ya no podemos hacer memes con que Silent Hill está muerto Con que Metal Gear está muerto Ya, ya volvieron Sí, mira, están muertos los que mataste Hablando de muertos Ya no están los Zorro Blin Y ahorita trae una luna roja, ¿no? Es para atrás de ti Está explorando, güey No hay nada que explorar ahí Estoy explorando, güey No me dejan, güey ¿No creen que uno explore, güey? Que descubra la magia Dino Crisis sigue muerto Bueno, eso sí Dino Crisis sigue muerto Prefirieron hacer otro juego de dinosaurios Como servicio Pensé que eso me iba a dañar Esa distancia Y el centaleón, güey No, pues sí La verdad es que ya tienes el camino de flores Pero me lo llevó otra dimensión al pobre Está en la dimensión tutorial Pero saben que no hay Half-Life 3 Eso nunca va a pasar Es que Half-Life 3 Hay mucha gente La gente que hace el meme de Digo, ahora La gente que hace Y que está chingy chingy Con el meme de Half-Life 3 No saben que Lo que en realidad debería salir Es el tercer DLC de Half-Life 2 Ese fue el que se quedó inconcluso El capítulo 3 El capítulo 3, exacto Pero la gente cree Que está como que Más por más afuera Creen que Que lo que faltaba Era una tercera entrega Pero no, faltaba un DLC Y como Steam está bien cómodo Generando dinero Sin hacer Más que publicando juegos Eso va a ser Alex lo hicieron Por capricho La neta Es que el pinche ¿Cómo se llama? El Gabe Newell Él dijo Que él desarrolla Una nueva entrega De Half-Life Cuando él siente Que va a hacer algo Que va a marcar Un antes y un después En la industria del gaming Y lo increíble Es que hasta ahora Si ha sido cierto Half-Life 1 Y el otro es el de VR Si ha marcado Un antes y un después Porque antes del VR Ese fue el ejemplo De un juego triple A VR Bien bien hecho Por el que si vale la pena Comprarse un puto VR Mira Él podría sacar Half-Life 3 Para revolucionar De nuevo la industria O podría Hacer la mejor broma De toda la puta historia Y sacarlo a propósito El mismo día En el que salga Otro juego de Horizon Esa sería la mejor broma De toda la maldita historia Cabrón Que por tercera vez Una mierda Así le pasa a Horizon Primero fue Bredo Luego el Den Ring Que pedo Ah lo de lo Así que no cuento con ellos Aquí ya no hay señal Dice Entraste a la friki plaza Ya no hay señal Me caga la friki plaza Por eso Ese fue el Isalfos Que no maté Me encantaría matar un Isalfos Dice José Julio ¿Se imaginan que Horizon 3 Salga la misma Una semana antes Que GTA 6 Ay güey Si Se estaba pensando Se estaba leyendo Lo peor es que eso Si podría pasar Eso si tiene chance De que ocurra Ay no Pobre Aloy Siempre la Está bien salada Esa salga Eso le pasa por salir En Genshin Chal Ese es cierto Como colar Si la verdad es que Eso es un destino peor Que la muerte Si es cierto Como colar Y sabes que ni siquiera Es bien Es inútil Es inútil Es que en el Genshin Tienes que subirla de nivel Cuando te salen otra vez En el gacha Es que ya no vuelve a salir Ya no vuelve a salir Solo puedes tener una Güey Nivel 1 De habilidades No manches cabrón Que estupidez Y encima tengo entendido Que el set no es bueno De ella Ajá Acabarla de chingar Es el peor personaje De todo Genshin Impact Güey Nomás hicieron por cumplir Porque no han sacado Redroll de su evento Ni nada No la puedes maxear Vaya Es un personaje muerto Es un fan de Que feo La neta que feo Y para colmo el modelo Ni siquiera está tan chido La verdad La Eloy estilo anime Está un poco kiss de la verdad Está muy bonita a Eloy Pero no le queda El estilo anime No, no lo he visto Ay casi me tiró Con la pared Ten cuidado Si me chocó Con la pared Por poco ¿Dónde caemos? Ay, ay, ay Casi me chocó Con esa raíz ¿Era Kino o la borda? No Un poquito más adelante Ah, ya, ya, ya Sí, la antorcha ahí Ajá Recuerdo de antorcha Siempre la detesté Pobre Eloy En algún momento Sacarán el Forbidden West En PC, supongo Como ya llegó el primero Oh, mira Antes de entrar En esta pelea Vieron que el nuevo Ya se enteraron De cuál fue el último Exclusivo de Playstation Que va a llegar a PC No El Ranched and Clans Drift Apart El de la furra esa De pelo blanco De la River Güey Sony estaba mamando Y mamando verga Con que ese juego Solo era posible Por su tecnología De SSD De BDSM De no sé qué cosa Que solo era posible En Playstation 5 Y es como de Ahora va a salir en PC Y es como de No que solo era posible En Play Por la tecnología Que tenía la Playstation 5 No mames No, no, ya Ah, ya no No, ya no Ok Que mamadera Cabrón Es que ya Ya lo emularon Güey Esto me recuerda Mucho a Ergon La actriz De Voces a Furra Dijo Me están dedicando Mucho arte En internet Pero la mayoría Es porno No Si dijo eso Güey Pero creo que Si dijo Que igual No le importaba Mucho Ajá Y algunos Que no se está La se la hacía Bonito Prepárense Para el ¿Qué? Loool Loool Luego si hay dibujos Bien hechos Si de hecho Me encanta la parte Skyward Que tienes que bajar En la espiral Tienes que bajar Más ganas de Estir conmigo Ah Si Acuerdo En mi opinión En mi opinión El peor Zelda De todos Tendría que pensármelo O sea Sin contarlo Es el CDI No Debería de Mejor uso Esto Si Ah Eso también Bien hechos Eso también Yo no lo que Ha He ¿Cuándo sacan Mario por ti te ves en la consola virtual? No tengo idea wey, todavía no hay fecha y me extraña demasiado eso De hecho me extraña también de que no han sacado ni nada de cosas de Game Boy Advance que anunciaron pero están sacando cosas que no habían anunciado Sí, de hecho Y todavía antes de que revelaran los Marios y esas madres, estaba el Golden Zone en la fila Se va a cumplir el año del de Stadium 2 y de Mario Party 3 Y también el de Pokémon 2 Y no salió Esa es la más esperaba, la neta de ser Me gustaba esa arma, qué pena, qué pene más grande Ay, mi escudo de espada No, lo sacrifico No mames No, sí Tengo que ser fiel a mis sentimientos Ya se acabó con eso, creo Wain, miren gente como los líderes de Juno Va Wain A la verga se lo van shotear Uy, gandoro está bien pendejo, aquí debió poner puro Centaleón Ya comenzó, nadie llegaba Es que cuesta mucho maná, Wain Ah, eso es cierto Mira, es que tienes seis bloqueadores, Wain Ahí Es mucho coste La venta no vale la pena, el jugador defensor siempre tiene la venta Es mejor hacerlo así, Wain De que, pues, pelear dos bloqueadores con tus atacantes y va a desgastar Dice José Julio que su opinión impopula es este Que el Link to the Path es el peor Zelda Es que el que menos me ha gustado, la verdad ¿Qué? Ay, lo que dije ¿Qué? No entendí nada Que el menos mejor Zelda es el Link to the Path No, pero ¿qué fue lo que dijo Peter? Que no entendí nada, no escuché Es el que menos me ha gustado, así de simple Ya, falta de cultura, Wain Falta de cultura, Wain Yo la neta diría que el menos mejor, Wain Sí, diría que eso no es hora No, no, era solo para lo último, Wain Bueno, sí, Wain Pero es que lo que te importaba Se me hace, porque si luego no haces eso Yo siento que no terminaba el juego bien No, a ver, de juegos principales Yo creo que ya, sí, llegué a una conclusión Ya, el peor sí es Try 4 Heroes Es principal, está la cronología Lo metieron ahí Ese sí es el peor, objetivamente es el peor Al Link to the Path para mí es casi, casi una obra maestra, Wain No mames Para mí Porque luego sabemos que vivimos en una generación Donde la generación nuestra se toma demasiado en serio, cabrón Lo que los demás opinen de un pinche producto de entretenimiento Si he notado mucho eso O sea, hay gente que es como de A ti te gusta esta película A mí no Ya no podemos ser amigos Ay, Dios mío Güey, ¿por qué son así? Sí A ver Estamos cerca Matamos a este Ay, se me rompió justamente Ah, no, se desfusionó Ok Eh, mejor la fusiono Ah, está 60 Ok Ay, me come corazones, eso es cierto Lol Me empujó a eso Muchos oyen a Tonin por eso Ya, güey, muerte No, lo matan, eso es bien Ay, güey Lo mató de un cañonazo, la minero Hizo la overkill, güey Tremenda overkill Bien gold, minero No Eso es El aura maligna ¿Estará ahí el rey demonio? Sí, 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 sí Eh, excusas Eh, prepárate bien ahorita Fusión a la master o algo Sí, voy a hacer todo lo que tengo que hacer ahora Eh, yo quería fusionar ¿Dónde está? Ahí está Ah, mira, agarré una de siete sin darme cuenta Y tengo mi pescadito aquí Vamos a... Primero que nada, vamos a restaurar corazones Pues sí Están restaurados Más no... Más no completados No te curan Más no curados, exacto Vamos a usar... Te puedes comer de una vez una de corazones extra, güey Y te recupera todo y pues te lo suman Es que... No quisiera... No quisiera... O sea, con estos corazones que tengo siento que sería un poquito desperdicio, ¿no? Creo que lo mejor sería irme para acá abajo Me voy para acá abajo Y quiero quemar aquí los que son de poquitos como este Ah, sí, también Siento que me conviene más Ahí está, perfecto Sí Ahí no quemé corazones Potenciales corazones adicionales, vamos a decir Entonces, vamos a aprovechar la última cacerolita que tengo Por mucho tiempo ha sido la única que he tenido Nunca vi con los gachapones Que la dropeaban A ver Queda corazones Vamos a hacer una leche Con... Un poquito de puerro para dar sabor Un solirio para amarrar Un solirio para que amarre, puede ser ¿Dónde está? Ah, ya no tengo, de hecho ¿Ya no tienes? Ah, sí, los quemaste todos, ¿verdad? Los quemé todos Una hojita Una bomba para que amarre Una manzana ¿Cuándo le pongas ajo? Y... Pues al chile para que tenga un poquito de sabor picocito ahí Me sirve Eh... ¿Qué más? Ah, sí, las fusiones Primero la Master Sword O primero esta que tengo aquí ya Vamos a ver qué le podemos poner Hoja ancestral Esto... Esa solo es de un uso Solo es de un uso, sí Eso me quería preguntar ¿Qué es esto? Cuerno de móvil emplateado Mira Pues... Debería... No, mejor la Master Ahí, la neta Mátele la mejor, sí Ajá Ahí Ya se ha combinado Ah, la Master ya está combinada No sabía que esta la tenías combinada Sí, tiene esta chingadera Bueno, vamos, vamos a... Ponerla con esta lanza Ahí está, una 48 Miren, espiral, güey Parece un mojón de esos de caricatura Lo... O el... A cola de Slowbro Gracias, chat, por decirme salud Los que sí pueden decirme salud Porque son VIP No como los pobres Que no son VIP Aunque aquí el VIP No se trata de pobreza y riqueza Es de favoritismo A este le vamos a poner este Ahí está Y me falta este mandoble de aquí No creo que lo llegue a usar, pero... Ah, no, es una espada Es una espada Sí, creo que la llegue a usar Entonces, pues... Este es el más potente Me da cosa que este es el más potente Con este diseño tan ridículo Está bien feo el diseño, la neta Con ese pomponcito Me gusta más lo de los negros Que los plateados en muchos, eh Entonces... ¿Qué más? Ah, sí, en cuanto a build Quería... Ponerme esto mientras Luego me lo cambiaré En cuanto a pantalones Vamos a ordenarlos 9, 9, 9 Tiene uno de 10 Yo el blanco Ah, ahí está Mira, güey Eh... Yo creo que... Arcos tengo esa cantidad Ajá, tienen 60 Porque no tengo los corazones corruptos Porque ya no estás disminuido, sí Ajá 36 Este es 38 Pues sí Andamos... Bastante Bastante bien, la verdad El escudo giliano Sí es el más potente Del juego, yo supongo Sí Por mucho Estamos bastante bien, la verdad Vamos a... Ah, no me deja guardar Ay, güey Si me matan Tengo que repetir todo este build No, creo que te hizo guardar automático Ajá Ajá Ah, cuando yo caminaba por aquí Se me guardaba Ajá Se te guardó hace rato, creo Solo por si acaso Tiene la mano matona ¿Eh? Para mover cosas Chales No conseguí la... Para verla de Mayora Bueno, es musculoso Ahora sí viene el momento de la verdad, gente Yo sí siento que voy sobrado A ver si de verdad sí Suavemente Es el dale, es el da dale Ay, empezamos mal Uy, au Aú 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 Empezamos mal Aú 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 Empezamos mal Uy, hay podred donde ahí Vamos Vámonos Vámonos Cuídalo Oh, miren Esto nos pasa en Dark Souls, gente Espérame un ratito En lo que me tomo el esto Un momentito Vaya, mira, mira Restaura aquí Mira, cualquiera El de seis ¿Dónde está? Aquí están Hasta abajo están Ah, aquí es puerta Hay unas comiditas chiquitas aquí Ahí está, güey No, de hecho no Con hambre, la verdad Ay Me lo rompió el escudo Ni un poco Güey, me rompió mi escudo de 70 Sí Me da tiempo a esquivar Uy Mira, ya Ya, ya Ya, ya Acabé el juego Ya, ya Acabé el juego Ya 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 extrañaba sentirme de esta manera Excitado Me hierve la sangre y se me estremece el cuermo Pero esto es apenas el comienzo Güey Cada parte de mi ser anhela desatar un poder aún mayor Ganondorf Ganondorf, el rey demonio imbuido con el poder de la piedra secreta Y después de esto se transforma en Ganon Oh, oh, oh En Ganon la bestia Oh ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo? Terminemos con esto Esta vez no me conformaré solo en tu brazo Ahora quiero tu pito Ya estaba de ¿Cuándo va a terminar de...? ¡Voy me tardar! Ok, ya Ya llegaron estos chaquetos No me van a tener de subir esta barra de vida ¡Lisran! Ey, la música cabrón Es la del trailer del Bredo ¡Ah! El palo Niddy No te olvides del palo Sí, lo sé güey Pero eso será apenas cuando esté acabándose ya Arrollaré a ese rey demonio Me equivoqué Casi, casi ¡Lins! ¡Puedo por la tardanza! ¡Lins! ¡Hay que vencerlo! ¡Duron! ¡Lins! ¡Lins! ¡Esto acaba! ¡Ay, Minero! ¡Qué raro, güey! De mi no es necesario que te cuores los corazones No importa Me da igual ¡Se está riendo de mí! ¡Lins! 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 ¡¡Ah! ¡Suscríbete! Ganon, 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 ganon ¡Hazte jabalí, wey! Así como un puerquito ¡Cui, cui, cui! ¡Cui! ¿Y el ganon? No, no, tercera fase, wey ¡Oh, me hizo mofa, wey! ¡Oh, me taunteo! ¡Joder, su puta madre! Ah, espera, mi televisor tiene una cosa Que a veces se ilumina más de más la pantalla Deja que se ajuste Ahora sí, ya se está ajustando Te está diciendo no que es muy verga, wey A ver, a ver, a ver ¡Uy! Te dijo una voz, es un increativo, wey Mira, wey, como el jefe de Dark Souls 2 ¡La puta que te repario! Ya no se dio cuenta, Nibby No, no, ya Ay, dejen de hacer eso, por favor Si me tienen un poquito harto con eso De no, no se ha dado cuenta Es como de, ay, algo que no estoy viendo Y shalala, shalala La primera vez que lo digo No es la primera, créeme Hoy, hoy sí Uy Ay, wey, el wey está muerto Sí, sí Sí Ayúdame, wey Wey Me arde, wey Por favor Ouch Bueno, ahora es un poquito irrelevante La verdad Ay, wey De hecho, sí No quiero quemar el hada Eh, esto Es lo que estoy buscando Este es de 6 Y curo 6 Pues sí Ay, mierda No, no, no No quiero hacer eso No quiero hacer eso No quiero saltar Ay, wey Ay, wey Yo pensé que era el que ganó De este enfrentamiento Es que le está esquivando Todo lo que yo le estoy dando ¿Será que? Déjame ver una cosa No, no puedo ir con ella No, no puedo hacerle daño De esta forma ¿Será que acaso Espera, estoy un poco confundido Con los controles Quiero No No Ok, pero déjame respirar Ok, primera hada Ay, segunda hada Si voy a tener que Me quedan dos Dos oportunidades de revivir En caso de que la cague Eh, voy a ¿Cuántos me quedan? Ay, wey Debió hacer más Perfecto Híjoles Híjoles No Manches Dejame Dejame seguirme ¡Mierda! ¡Hoy! ¿Qué? Me quito el máximo de corazón Eso me recuerda a un jefe del Den Ring De Demon's Souls El Demon's Souls, si No mames Bueno, un poquito A ver Las bloquea a veces Si, nunca había visto que las bloqueaban Es cuando va a la cabeza Apunte a la cabeza Llegó el momento Llegó el momento Gente, después de tanto tiempo Llegó el momento Escudo de Karit Escudo de Karit Que no me lo rompa, por favor Ah, ya volvió a ser eso Le queda poca vida Coño, se nota que sí aprendieron del feedback negativo De la primera De la pelea final del primer vredo Porque sí fue una mierda eso Que pelea más mala fue esa ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí ganan por favor! No te lo resistes a este cuerpo para nada. Te adnustraré con tu adabierto y sufrir el mundo en una oscuridad eterna. ¿Se va a convertir en dragón entonces? ¡Suscríbete! Así fue como Link murió Lo extrañaremos Pero solo por un día Continuará De inmediato Continuará en Zelda Y el aliento del lloro ¡Casi di! No se logró lo del palo Pero de seguro lo haza en otra partida guardada XD Se nota que le queda otra fase así que le puedo seguir golpeando O quien sabe Puede que la fase de ahora sea el trámite Ah no, de hecho tiene la forma de la calamidad ahora O parecido, no sé Si, si es diferente Creo Dragón negro de ojos rojos El rey demonio dragonificado Ahora que venga Zelda para pelear encima de ella O sea, era obvio Está bien buena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El palo! ¿Qué diferencia de tamaño? A ver, ¿cómo se controlará esto? Es la distancia. ¿Cómo se controlará esta wea? ¿Qué? ¿Cómo que la Master Sword? ¿Y el palo? ¿Y mi palo? ¿Dónde está? Que como ya te pega el sol, pues te lo cura. A ver, ¿qué es esto? ¿Soltarse? Ok, es que... Ok. Ah, es que yo... Ok, no, no, ya. Yo creí que yo estaba controlándola a ella, pero estoy controlando a Link. A ver, ¿cómo se hace esto? Ah, ya me imagino lo que es. No, espera, sí no. Ay, wey, no puedo apuntar bien eso. Vamos a... ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, qué fuerte. Vamos a quitarle las pulgas. Zelda, sálvame. Ay, wey, esta rola, qué bonito está. Zelda, ayúdame. Ah, ya, aquí está Zelda. ¿Dónde quedó? ¿Está arriba? Sí. ¿Cuánto contigo? Sí. No. Ahora te chinga. Ahora chinga, Link. Me estuviste maltratando. ¿Sabías que si lo usabas en todo el juego, sí te dejaban invocar? Chinga tu madre, Link. Me estuviste jodiendo todo el juego. Ahora que me ocupas, sí. Ay, sí, tú, Link. No, vete a la ver. Esto sí es una pelea final y no mamadas. Espera, para eso era este... Vamos a por fin a darle uso a esta mierda. ¿Cómo eran los ojos o las alas? Para dirigir. El ojo, ¿no? Los ojos dirigen y las alas mandan... Están más distanciados. Aunque no me conviene comer esta, mira lo tonto. No, no. Un error eso. No hay error. No hay error. No hay error. Dale, Zelda, dale. Pásame la Trifuerza que tengo hambre. Hacer una versión épica de esa rola. Y modiarla y ponérsela aquí. Solo... Ahí está. Lo que pasa es que la pelea técnicamente tiene cuatro fases. No mames. Algo así. Bueno, no es un jabalí, pero no. Estoy satisfecho. Estuvo bien que no fuera el jabalí, vaya. Tú sabes que de alguna forma estuvo en el pasado. Sí. Bien culero, pero... ¿Me crees si te digo que ni siquiera me acuerdo en apariencia como era la fase final de la calamidad? Yo solo sé que yo le apuntaba la cosa que me dijera que apuntara la flecha y le daba. ¿Cómo se llamaba el Ganon bestia? ¿De qué? ¿De la oscuridad Ganon? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya? Ahora sí. El jugo no quiere que lo... No, Zelda. No mames, Zelda. Ya, ya. Agárrame bien. Uy, la luna roja. Güey, qué épico está el escenario. ¿Quieres que llegue, cabrón? ¿No quieres que llegue? Voy a llegar. Aquí está, gente. Llegó el momento. Este es el maldito momento. No, tal vez todavía, ¿no? Mira lo poco que estoy haciendo. Ahora sí, es el momento. Es que está haciendo animación. Ahí está, se pudo, sí se pudo. Que quede el recuerdo, sí se pudo. Guarda clip, guarda clip. Sí se pudo. Ya lo hizo. La consola grabó nada más. Una pinche cara. Con el palo, güey, con el palo. Con eso no. ¿Qué armas sacar aquí si no tienes la Master Sword? No te digo. Se pudo, gente. Ferran. No. Me la pregunta. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya me encuadraron otro maldito santuario! ¡Ah! 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 Men a recuperar el brazo del Link! Bueno mames, niun gracias De nada, Rauro De nada,иныjo Güey, yo quería vivir esta cinemática con la puta cabeza de Links Awakening Esto no tiene sentido Porque se supone que Por el frío de la altitud Ellos deberían estar muertos los dos ya Se deberían haber congelado La trifuerza No es realista Si dejo caer a Zelda A ver Que se caiga Voy a saltar el control Hola Zelda No, yo no quiero Adiós Ay, ya, si lo voy a hacer Soy un hijo de puta Claro que sobrevivieron a eso Claro que sí La trifuerza, güey Pues murieron épicamente Las células de Hashirama, güey Sí, te creo ¿Qué es la tensión superficial? Eso no existe Ay, ya voy a estar mamando Está muerta ¿Qué es la tensión superficial? ¿Qué es la tensión superficial? ¿Qué es la tensión superficial? Sí Volvió a ti Por lo que veo Derrotamos Al rey demonio Derrotamos me suena a manada No se trata No se trata de un sueño, ¿verdad? ¿Lo levantaste? Ay, Lynn, qué alegría Pero ¿Cómo es que yo...? Sobreviví a esa caída No lo sé No lo sé Sí Ya lo recuerdo Estuve Sumida en un sueño interminable Hasta que Me envolvió una cálida sensación Que me hizo despertar Te debo la vida Y mucho más ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano Y conocí mucha gente Tengo tanto que contarte Ni te lo imaginas Ya me lo sé, de hecho Link ¿Regresé? ¿Y la escena de sexo? En busca de Zelda completada Uf, the chills The chills ¿Pero vamos a ver Netflix o no? Te voy a hacer un pastel Te va a robar la otra casa Pero no las hizo Así que no Ay, güey Este... Híjole Ay, gracias, Cassidy Cassidy guión bajo The Fox has gifted Dos subs to be worse Ay, güey No considero que sea perfecto Vaya, claro que no Pero Es uno de los mejores juegos Que he jugado en mi puta vida Cabrón Es de los mejores celdas que hay La verdad A mí se destronó a Wind Waker Como el mejor No sé Posiblemente si sea el mejor este La pelea de Ganon es... Me agrega ese Dark Ubi Dark Ubi Una escenita de corto, ¿no? Exacto Me trajo seis sucios No, ni eso Por eso Zelda debería ser para adultos No, ma... Este... La verdad Si tiene la bandera muy alta Este juego Eh, sí Manate a Robben Lo malo de que haya sido tan bueno Es que, híjole Los próximos celdas Iban a ser muy Medidos con esto Vaya Sí Tanto por ellos Como por la comunidad Pero no creo que sean malos Tampoco No Pero güey La lágrima del reino De hecho no me ha sacado Ella era el reino, ok Soy la lágrima del reino, gente Híjole, si veo esto ganando el Goti La verdad Depende mucho Dependerá de Starlink Pero la verdad Tengo mis dudas Pues sería muy bueno el Starlink También, pero A los Game Awards Les gustan los juegos así Un poco más mamadorcitos Y este tiene Mucho cine Habrá que ver, güey Porque Dead Stranding No ganó Se lo llevó Sekiro Eso es cierto A Dead Stranding Le dieron un chingo de premios Porque es como de Ah, ok El Goti va a ser Sekiro Y así fue Sí, es que No se puede predecir Porque se van a ver Muchos buenos juegos Este año Sí Me gusta que Hasta ahora he jugado A la mayoría de los que Es obvio Que van a ser Nominados Te digo Todavía no sale El Spider-Man Que no creo que tenga Tanta oportunidad Pero se ve que va a estar bueno Y el Starfield Siento que es el que Le va a dar más competencia A este Sí Es que sí La cosa va a estar Entre Starfield y este Y pues sí De hecho Algo que me sacaba De la historia Es que te estaban Chinga y chinga Cada rato Que solamente La espada maestra Podía vencerlo Y es de Güey Pues si no voy por ella Con un palo Se puede, ¿no? Pero te obligan Siempre a obtenerla Si tú no obtienes La espada maestra Te obligan a obtenerla Cuando subes a Zelda En la batalla final Ah, ya Ok, tiene sentido Porque como es El dragón va por ti Mírate Hay un santuario Hay un santuario Ahí tengo que ir para ella Oh, no Entonces cuando termina La cinemática Donde están los dos Sí Los dos dragones de frente Se interrumpen Por la cinemática Donde tú sacas La espada maestra de Zelda Ya, tiene sentido Y por eso también Te obligan a que sea El último El último hit Con la espada maestra El mío fue como el palo Nah, nada Nah, sí La cosa de golpe de gracia Sí, es como eso Ajá, yo sé ¿Y qué pasa si no tienes La estamina Te la dan aún así Supongo Te la dan aún así Aunque tengas Estamina 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 Ya, ya, ya Aunque tengas Aunque tengas Estamina Básica La primerita que te dan Aún así Te la sacas Es que de hecho Si te fijas La estamina Nada más era para sujetarte De Zelda Y que no te cayeras Y que no te tirara Así Ajá ¿Qué fue lo que debí de hacer Y no hice La segunda fase Que estuve gastando Costillas y costillas No, no, no De hecho no me refería Que estuve haciendo algo mal Sino que No me Me refería Que no te dices cuenta Cuando te quitó El primer corazón Permanentemente Como pusiste de pánico Pause No viste la animación De que te lo rompe Ya Y así me Güey A mí se me quitó Casi una barra entera De A mí me dejó Con bien poquito Güey A mí me dejó Me dejó Como con seis corazones No mames Yo sí entré en pánico Cuando vi que te quitaba Pero corazones para siempre Y de hecho Algo curioso Que de hecho Ninguno de nosotros Hicimos Nuestra te No, yo lo hice Nada más una vez Pero ya era muy Muy tarde Este Cuando me encuentran Si Fanta lo hizo Las bolas que te lanza Que te persiguen Se las puedes rebotar Como ping pong Como si fuera ocarina Ah, ya Con el escudo No, yo lo hice Con la espada maestra Ah, yo lo hice Con el escudo Ah, mira No sabía eso Tiene sentido No, no, no No lo fui No lo pensé Vaya Yo estaba más en esquivar Yo hice lo mismo Estaba esquivando Y en el último Ya casi Cuando de cada poca vida Le di un golpe Y Ah, mira Se pueden regresar Cuyo ya ni modo Ya lo maté así Con razón Te seguían por tanto rato Y es que cuando los atacabas Te hacía el Witch Time a ti Sí Es casi Muy casi Fue un placer Acompañarlos En todos estos directos A pesar de espaldearme Toda la historia Antes de terminarla Pero valió Toda la pena Probablemente Este directo Se ha resubido Cuando el canal principal Ya tenga un millón De subs aquí Lol Nada, el canal va a llegar Al millón de subs Como en año y medio Gente Al ritmo que va Lo veremos Sí, le falta un ratito Le falta un rato Apenas vamos por 819 Creo Falta Otra vez Y a una de dos ¿Te esquivo otra vez O le haces daño? Sí, solamente Solamente una vez Me salió bien A mí me estaba Esquive y esquive Y esquive Y esquive Y esquive Aunque yo lo hubiera esquivado ¿Qué pedo? Te lo pueden cadenar Sí Pero Está bien Porque así es como Sienten los enemigos Cuando tú haces El Witch Time Ahí pasó La nombre De la actriz Celta Ahí pasó El nombre De la actriz Celta Ahí sea Latinoamérica También está Pepitoño Macías Ahí la tomé En parte Me agrada Que no Sea O sea Que si tú le haces El Witch Time Esa madre Te regalaría mucho La pelea En parte Me gusta Que si tú se lo haces Él te lo puede hacer En medio de que tú Se lo estás haciendo Ajá De hecho La idea es que sea Una pelea De Witch Time Vaya Solamente que Hay algo que siento Que no previeron Porque si tú le haces Parry con el escudo Lo estuneas por completo Sí Yo leí Y que los arcos Sí están muy fuertes Contra él Furro Bueno Los arcos están fuertes Contra él Porque así le ganó Univy Pero no te da Tampoco tanto tiempo Como para que los uses Entonces son Está medio justo Es algo risky Es algo risky Hay que posicionarse Muy bien para usarlos Sí, exacto No, tampoco están regalados Pero el parry Si sabes hacer parry Está regalada esta pelea Yo como me puse Terco en ganarle con parry Me comió mis escudos Casi me rompe el giliano Yo estuve así De hecho A mí me rompió el giliano De tres golpes ¿Qué quedó? Está bueno Entonces hay escena post-créditos De hecho la escena post-créditos Solamente ocurre Si tienes todos los santuarios Y recuerdos Oh O sea que no la voy a ver Dame la mano Ah, dice Nick Solo los recuerdos Ah, sí Bueno Make sense Porque el de Minero te da recuerdos también Sí, sí tiene sentido Que sean solo los recuerdos Pero pedirte los santuarios Está Es demasiado La neta No, no Es que no me refería a santuarios Sino mazmorras Perdón Ah, ya, ya Ah, es lo mismo Templo, santuario Ve, 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 ve Y sí, como dijeron De nuevo Monolith Soft Ayudó en este juego Se nota Pues sí Ellos desarrollaron El anterior Básicamente Sí Me equivoqué Banda pues Ya sé que no eran santuarios No, no, no Es lo mismo Banda, santuario Templo Ellos son los que han carreado la Switch Pues sí Este, el Bredo Splatoon Xenoblade Bueno, Xenoblade No vende tanto Que digamos Pero también estuvieron en Mario Kart Hasta en Scarlet Estuvieron Ajá Algunos de ellos El escudo giliano Es la mejor de todas Güey El escudo giliano Tiene como ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas? ¿De cuántas? 90 90 No, pero Pero como se dice Pero en comparativa Te resisten muchísimos golpes Comprados a los demás Pero Pero sí me lo rompió a mí Te lo borré Tres golpes Güey A mí A mí sí me duró mucho A mí el de 70 Me lo borró de los de 2 A mí me aguantó Como 20 25 30 golpes Eyaculación Precoz Desactivada Este juego Debió de basarse Más güey O sea En vez de estar En el cabellito De Zelda Debió de estar En su arbusto La espada maestra Así recogerla Loool A ver la escena Fin ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¡Aunuma me engaño! Estoy orinando A ver Vieja Afina el oído Güey Porque no lo vas a oír Es increíble Que una gran masa De tierra Flote en el cielo Dos puntos B No deja de sorprenderme El evidente poder Que tenía Los Zonan Papu Dos puntos B Hemos llegado Me alegra Haberlos traído A todos hasta aquí Quería Que pudieran Admirar a Hyrule Desde las alturas ¿Qué? ¿Qué? Jamás había estado En un lugar Tan alto Güey ¿Verdad? Las vistas Son increíbles Y durante todo este tiempo Estuviste aquí arriba Sí Aunque en realidad No recuerdo nada Es extraño Nunca pensé Que regresaría A este lugar Creo entender Lo que ocurrió ¿Qué? El poder de la luz De Raúl Y el del tiempo De Sonia Quizás se canalizaron A través de Link Y gracias a él Se produjo Este milagro ¿Qué? ¿Qué? Claro ¿Qué? Es hora De decir adiós ¿Qué? Minero Hace una eternidad Dejamos en manos De las generaciones futuras Una enorme carga Pero finalmente Nos hemos librado Hasta el próximo juego Gracias a ustedes Puedo reunirme Con Rauru Y con los demás Te estamos traicionando Zelda Hoy aquí Juramos Apoyar a la princesa Juramos apoyar a la princesa Y salvaguardar la paz de Irule Así se lo haré saber A Sonia y Raúl ¿Qué? Minero También les haré saber Cuanto nos apreces Güey No se oye nada No Está muy bajo Muy bajo Dios mío Y es ella en particular ¿Qué? ¿Qué? Por suerte hay subtítulos Bueno todavía Sí El sueño Que compartían El rey Rauru La reina Sonia Minero Y los antiguos sabios No era disfrutar De una tranquilidad efímera Anhelaban un Irule Donde siempre reinará la paz Quiero que su sueño Se haga realidad Se va a suicidar Que dure eternamente Sé Que podremos lograrlo Unidos Ah, qué bello La verdad Qué bello Qué Qué bello Sí La señora Usted es muy Goti of the year Del año Del año Qué bonito Sí, qué mal Que te regresen Al punto de salvado Anterior Y todo esto Nunca pasa ¿Y el postgame? ¿Cómo hay que disfrutar de mi juego Si no tengo un postgame? Ajustes Amiibo ¿Qué es esto? Funciones de Amiibo Están Ah, si las puedo desactivar ¿Para qué? Si simplemente puedo no usarlos Y ya Qué pedo Con esa opción Bueno y acabamos A las 4 horas 15 Así se acabó hoy Estaba bien Estaba bien top Estaba bien top la verdad Me gustó que la historia Sea una paradoja Básicamente El intro de paso es mejor El intro de paso es mejor Pero sí Este güey Si hablamos al menos De innovación Sí Güey, nada le gana La mano matona Güey Hacer cochecitos Ay, Dios mío Oh, Dios Veinte directos Uff Ay, lo malo es que Reanudar Si quiero volver a Nada, si puedes Dale al primero El de la estrellita Es el que ya te lo consideran acabado Ah Y te puedes teletransportar Ah, ok Perfecto Sí No manches Saiter mata Obviamente este juego Tiene más contenido Que cualquier Pokémon hecho Se hizo canon Uno de 20 directos Pues sí, güey Depende de lo que Puse de ese contenido Ah, mira Checa el personaje A ver Ganondorf El rey demonio Malvado hombre Gerudo Cuyo origen Se remonta A la era En que se fundó Hyrule Según las leyes Hyrule Ay, Dios Me cuesta Me cuesta La neta Me cuesta Hyrule Según las leyendas Su ambición desmesurada Le hizo obtener Un gran poder Y convertirse En el rey De los monstruos Como Godzilla Fue desterrado Bajo el castillo De Hyrule Donde permaneció Durante un largo tiempo Pero la barrera Se debilitó Hace un siglo Cuando tuvo lugar El gran cataclismo Desde ese entonces Empezó a recuperar Poder gradualmente Y Ahora Que ha vuelto a la vida Supone una amenaza terrible Pues sí Sí, básicamente Confirman Vaya De que el Ganon Si era parte De Ganondorf Sí Pikachu's también Y los Paradox Los empezaron a publicar Como casi al mes Este Y los iniciales Fue como de Ya miren ya Pueden decir que existen Me acuerdo bien Que el cerebro Bien estricto Bien estricto con eso Que hasta que no Los publiquen ellos Oficialmente Él no te los muestra Por lo menos En sus redes Y sí Gons Es muy probable Que tenga DLC Esta madre Sí No creo que vaya a ser Un DLC Súper bueno La verdad Mira se ve un poquito Borrosa la cara de ella ¿Eh? Vea un poquito borrosa Su cara Mi vieja Tiene unos pixeles verdes Ahí que quién sabe De dónde Sí Sí Quién sabe si Consiga el DLC Porque si está como El del verbo Tal vez no No yo no creo Ya este juego Ya cumplió conmigo La verdad La batalla final Es demasiado buena Maldita sea Y yo creía Que la de Twilight Era la mejor Yo un día Antes de De acabarlo Vi una imagen Random De un dragón negro Chales Chales No ese Ese para que veas No me lo spoilé Para ni madres Y después pues Uní los puntos Y dije Ah pero si Zelda Ah ok Entonces va a ser Ganondorf Va a tener fase Ganondorf Oye Tengo un poder adicional Aquí Un icono adicional Cinco Tengo seis Mira tengo seis Iconos hay En vez de cinco Ah la piedra de Ganondorf Qué pedo A ver No sé Voy a revisar mi menú A ver No Ordenalos Por ti Oye ¿Quién sabe? ¿No es el del tiempo? Seguramente A ver Porque es el de Zelda Es el de Zelda La comida que consumí ¿Me la dejan consumida? No Todo Nada de eso pasó Sí Nada pasó A mí me da risa Cuando yo estaba jugando En la cena donde Ganondorf Se quita la piedra Dije Ah se va a hacer jabalí Y se la mete a la boca yo No Sí ajá Eh me pasó lo mismo Recordé de ah mira Sí se va Si Zelda le pasó eso Pues aquí también Mira Es esto Pero me da risa Que se supone Que los dragones Pierden su esencia La verga Pero sigue siendo Un dom malvado En sí Es su esencia De que pierden Su persona Vaya Ajá Eso se refiere Yo creo Pero su cometido Se queda Porque pues Gracias También Ay es que es eso Tú dejas Tú vaya ¿Te acuerdas Mimic Que el Ganondorf De Karina Tiene apellido ¿Cómo se llamaba? Martínez Dragmayer Eh El apellido De Ganondorf Es Dragmayer Y yo Uff Drag Ah era una drag En este también Se apellida así No sé No sé Tiene apellido Pero Sí se llama El Rey Demonio De la guerra De la estierra Y de nuevo La historia Sigue siendo simple Vaya Porque el Ganondorf Sigue siendo el típico Villano que es malo Solo porque sí Pero Coño Para ser Zelda Sí Lo hicieron bien Eh Sí Sí La verdad Sí O sea La historia Sigue siendo simple O sea El Ganondorf No tiene Realmente Para esos motivos Pero Me gustó la paradoja Del tiempo Vaya Está bien hecha Vaya Sí Sí No será así Como que O sea Está muy bien Para estándares de Zelda Esas armas del Ganondorf Están rotísimas En el exterior Nada más Te esperas A que se te cure Y ya O será que este Güey me dropeará algo Vamos a ver Verga de un sangolotazo A ver que tira este cabrón Ah no mames Es que en si era Donde entraste A la derecha Había algo Ya Eh lo averiguo luego O nunca ya Porque Porque este Este camino que vas a tomar Te va a llevar hasta El castillo de Hyrule Gato de mierda Me están tirando los peluches Pero es Es un camino Muy 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 largo El gato de mierda Me está tirando los peluches Bueno yo creo que Ya es hora de ir cortando esto Bueno Te digo que es lo que había Si no lo vas a hacer No creo que lo haga Dime Es la estatua Que te intercambia La estamina Por corazones Ah ¿Es de aquí? La que te redirige No lo hiciste Peter Es una minisite No No la No la hice Luego que entras Te vas a la derecha Y ahí está ya Es que la estatua Te cuenta la historia De que después de que Link hizo trato Con ella En Breath of the Wild La diosa la castigó Muy bien En un chico de lugares Y terminó ahí Oh no La castigó Por ayudar Al wey que salvó Al puerto reino Qué caprichosos Son los dioses Me recuerdan a mí Lol Bueno gente Se la lavan A ver qué serie Supera esta A ver qué serie Supera esta Banda en longitud En longitud No creo que ninguna Te voy a ser honesto Persona 3 Remake No creo que Lo vayamos a jugar Eh no Eso sí sería Matar el canal Eh sí Si de por sí Este juego Lo hizo Siendo popular Ah es porque Ya sabes que wey No no sé por qué Porque la magia del cine Oh Entendí perfectamente ¿Cuántas horas le dediqué Al final gente Vamos a ver Me lo pasé En aproximadamente Te cuidabas a ver Tu código No no 85 horas Vaya le metí 30 horas más De las que se supone Que es el promedio Eh perdí mucho tiempo Por ahí también Eh hiciste demasiado Santuarios la verdad Sí Me fui con más corazones De los que he visto Que la gente se los pasa Pues para eso eran wey Para hacerse los santuarios No 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 eran para decir Que están bien chidos También Hacerlos y presumir Que están bien chidos Bueno Eres el verdadero Lágrimas del reino El chillón Sí El chillando Eres el verdadero Tirso Nos vemos mañana Con Paper Mario Gente tal vez Yo llego tarde A ver qué hacemos Mañana tienes clases Así que quizás acabamos Sí O vos decís Bye bye No sé